Equipo y rivalidad que se ha creado desde los últimos años, los últimos meses, en la temporada muerta, si Fulano no jugó, si Zutano dejó de jugar, realmente la picardía de las redes sociales ha creado que este juego crea otras expectativas. Los jugadores ambos están saludables, tienen todas las plantillas regulares listas, así que esperamos un gran desafío. Javier, ahí están las estadísticas de ambos equipos, nivelados, pero un poquito a favor del equipo de Bayamón. El equipo de Bayamón anota 87.5, está entre los mejores del torneo, pero estos equipos se caracterizan porque defienden mucho, y esa es un área que yo entiendo que no solamente se va a mantener ahí, rayando los 81 y 79 en esa línea de los 80, sino que puede mejorar. Lo que sí yo entiendo que hoy espero que mejore más todavía es el tiro de tres puntos. He visto en la liga, no solamente entre estos dos equipos, una tendencia en las primeras semanas del torneo, que esos porcientos están bien bajitos. Yo espero jugadores como Huerta, como Jonathan Rodríguez, que salgan de esos slums en donde se encuentran y puedan mejorar eso, porque estos dos equipos tienen demasiado de talento, y aunque son los dos equipos que le han podido dar más seguimiento a sus plantillas, o sea, el año pasado la comparas con este año y son plantillas similares, cuando comparas eso con otros equipos, la diferencia es mucho más grande. Siempre empezando el torneo, todavía las cosas como no encajan y el ritmo. Y yo lo que veo en esas estadísticas, por ejemplo, cuando veo 13 T-Nobel de Arecibo, veo que todavía es un equipo que se está encontrando, Walter Rodríguez va a penato de juego, ellos están tratando de de verdad formar el nuevo rompecabezas, por la ventaja que mantienen la mayoría de las piezas. Bueno, ahí está, está interesante el duelo que tenemos para hoy. Sí, hay dos enfrentamientos que yo quiero ver muy bien en esta noche, y hay que hablar del primero que es Walter y Angelito. Bueno, realmente estamos ante dos de los mejores, tal vez, jugadores de nuestra liga. La posición es de armador, y hay que decir la posición de armador porque todo el mundo piensa que siempre el mejor jugador es el más anotador, el más completo, y es bien, bien rara a la vez cuando se busca un armador, o sea, de los tiempos de Toñito Colón, James Carter, Federico Fico López, o sea, realmente eran los jugadores que eran los baluartes, líderes de su respectivo equipo. En estos equipos, Walter en un lado, y Angelito en el otro, hacen esa función. Y estamos hablando de, como tú bien dices, de los dos mejores jugadores, y realmente va a ser un espectáculo que vamos a ver. Un espectáculo, y este no es el único juego que tenemos para ustedes hoy. Hoy también está Carolina y San Germán allá en Carolina, un juegazo también en la Guillermo Angulo. Uno y tres para Carolina, dos y dos para San Germán. Muy diferente también estos equipos. Pero volvemos aquí al Petaca y Guina porque esto está caliente de verdad. Usted no se puede despegar de Telemundo porque esto continúa. El pregame de los sábados de BCNG por Telemundo regresa pronto después de esta pausa. Esto es para los casas y los barrios, en la noche se hacen las guerrillas. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, 114 dólares! ¡Muy bien! Eso es, Clifford. El clásico de los domingos para cerrar un buen fin de semana. No faltes, juntos somos Puerto Rico Gana. Y te espero mañana a las seis por Telemundo. Mañana, a una semana de conocer los diez finalistas, los equipos harán lo imposible para evitar decir adiós a un compañero. ¡Cosa seria! ¡Exaplum! Últimas semanas, mañana a las ocho por Telemundo. Lleva el Estadio Chilis contigo donde quiera que estés. Vive la emoción de cara de fuerte, mientras saborea tus platos y aperitivos favoritos. Ordenando tu go a través de chilispr.com. Celebra cada jugada del Estadio Chilis donde quieras. Cuando quieras, juntémonos a chilear. Con PenFed, dile adiós a los cargos por servicio. Y bienvenido a Cero Inconvenientes. Con la nueva cuenta Free Checking sin límite de balance. Deposita al instante desde el app. Banca y cartera digital 24-7. Abre tu cuenta Free Checking hoy en PenFed.org o visita una de nuestras sucursales. Nos vamos con Mami Pa' Claro porque nos dan cuatro smartphones gratis con el plan familiar con todo ilimitado y al mejor precio. Por eso Mami y yo nos vamos pa' claro. Dinner for Two en Longhorn. Disponible todo el día. Disfruta de los pinchos de Ciro Inopollo con chorizo. Escoge dos ensaladas y dos platos principales con complementos. Dinner for Two por solo $34.99. Longhorn. El state perfecto existe. Hay que tener la fuerza para arrancar en la vida. Porque puede ser un proceso largo y difícil. Reconocer que cometemos errores. Hacer sacrificios. Porque una vez lo logres, la recompensa será inmensa. Todos entenderán por qué lo hiciste y de lo que estamos hechos. Esa es la verdadera fuerza del trabajo. RAP. Hay razones de gran peso para cambiar a la cuenta Free Checking de PenFed. Cero cargos por servicio. Cero balance mínimo. Cero inconvenientes. Deposita al instante desde el app. Banca y cartera digital 24-7. Abre tu cuenta Free Checking hoy. PenFed. Mejores intereses para todos. Lleva el Estadio Chilis contigo donde quiera que estés. Vive la emoción de cara de fuerte. Mientras saboreas tus platos y aperitivos favoritos. Ordenando tu go a través de chilispr.com. Celebra cada jugada del Estadio Chilis donde quieras. Cuando quieras, juntémonos a chilear. Tu hogar es la familia, es donde esté tu corazón. Que cuando entres por la puerta siempre tengas mucho amor. Estar cómodo en tu casa, pasándola feliz. Y orgulloso de tenernos porque somos de aquí. Cuando sientas cuando quieras, hacer de tu casa un hogar. Estamos siempre a tu lado, dándote alegría y tranquilidad. Porque aquí somos familia y somos mucho, mucho más. Cuando una casa se transforma en un hogar, eso es Berríos. Somos mucho más que muebles. Para tu hambre grande llegó el nuevo Biggie Bag de Wendy's. Por solo 5 pesitos, escoge una papa asada con jamón y ranch o con apple and bacon y cheddar con nuggets y refresco. O tu selección de hamburger, ambos con apple and bacon con nuggets, papas, hot and crispy y refresco. Solo en Wendy's. Real como tú. Esto es para los cazos y los barrios. En la noche se hacen las guerrillas. De vuelta el friggen de los sábados de BCNG por Telemundo. Ya están entrando en calor los atletas que estarán en su pantalla en la noche de hoy. Los vaqueros de Bayamón y los capitanes de Arecibo en el medio de la cancha. La reunión de los árbitros con los capitanes, Angelito, Walter, David Huerta, Javier Mónica. Increíble y ahí lo escuchan ustedes también. A ver, papas fuera. A ver. Eso se cae de los fanáticos. Ustedes van a un espectáculo aquí. Vamos. Las instrucciones del veterano árbitro, Jorge Vásquez, para que ellos también lo esperan. Lo que debe ser un gran choque que se puede poner caliente dentro y fuera de la cancha. El mensaje de Jorge fue bien interesante. Ellos van a venir con el pito como es, como siempre ha sido consistente, pero no van a dar ningún barómetro. O sea, que el espectáculo ellos lo brinden dentro de la cancha y que lo de los fanáticos se lo den a los fanáticos. O sea, no le van a dar ningún tipo de libertad que vayan a cruzar ningún tipo de línea. O sea, porque lo dijo Jorge claro. O sea, cualquier cosa van para afuera. Esto es un juego de dos equipos con enormes expectativas. Y hablando de expectativas, Federico, imagínate. Estos dos brillantes armadores en una liga que se destaca ahora por la calidad de sus armadores. Hodge lleva apenas dos juegos, 15 puntos, 4.7 asistencia. Eso es la carrera. Diez temporadas lleva Walter aquí en Puerto Rico. Tirador de tiro libre, especialmente en el coach, para cerrar campeonatos, básicamente. Angelito lleva apenas cuatro. También es un gran tirador de tiro libre. Creo que Angelito, donde posiblemente tenga una leve ventaja, es en el renglón de las asistencias. Walter tiene una mente más anotadora y atacante. Angel envuelve a sus compañeros de una manera que es ideal y es como un sueño para cualquier entrenador poder tener un armador que controle el juego, no solamente con lo que él aporta individualmente, sino con lo que él logra que hagan sus compañeros. Y después de ver esa gráfica, nuestra compañera Tatiana Rivera tuvo la oportunidad de hablar con ambos jugadores. Y le presentamos las siguientes entrevistas. Yo creo que es un buen partido, ¿verdad? Va a ser uno físico, va a ser uno interesante. Se ha hablado mucho, obviamente. Los fanáticos lo anticiparon. Y yo creo que es un buen partido para empezar la temporada así, con ese pique, con ese interés de los fanáticos. Y aún de los jugadores. La química de ustedes ha sido muy buena empezando la temporada, están 3 y 1 ahora mismo. Los últimos dos partidos, tanto la defensa como la ofensiva de ustedes, ha demostrado. Los resultados con sobre 100 puntos ambos partidos, algo que vayan a hacer hoy que sea consistente con eso que habían practicado en los pasados partidos. No, yo creo que la meta es ir de menos a más. Es lo que hemos estado haciendo. Obviamente ganarlo hoy es importante, pero igual para ambos equipos, porque ganarlo o perder no significa mucho en la temporada. Es más, pues, para decir quién ganó o qué sé yo, pero la meta sigue siendo llegar al campeonato y esto es un paso más a llegar allá. ¿Qué va a hacer Ángel hoy para encender el peta que viene aquí en Arecibo? Ser líder, ser líder. Yo creo que esto va mucho más allá de Walter y Ángel, Arecibo, contra Bayamón es lo que verdaderamente significa este juego. Y yo tengo una responsabilidad de ser líder, de organizar el grupo y mantenerlo juntos. Así que seguir haciendo lo que siempre hago. Gracias, Ángel. Te lo agradecemos éxito en la tarde de hoy. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, amigos. ¡Gracias! Muy buenas noches, amigos fanáticos del Baloncesto Superior Nacional. Partidazo, ese que todos ustedes estaban esperando, los capitanes de Arecibo versus los vaqueros de Bayamón. Llegaron aquí los vaqueros al Manuel Petaca y Ina de Arecibo. Y grandes cosas van a estar pasando, esa guerra que habla entre Angelito, Walter Hodge, pero tengo la fanaticada por aquí caliente, campeón. ¿Usted es vaquero o usted es capitán? Capitán. ¿Usted es capitán? Pero mira, tengo por aquí un fanático de estos míos. ¿Capitán o vaquero? Capitán. No, esto está en la casa, los capitanes llegaron al Manuel Petaca y Ina a disfrutar del partidazo que usted en breve momento va a poder presenciar, capitanes de Arecibo versus vaqueros de Bayamón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la fanaticada de los capitanes duelo en el petaca yina, Walter Angelito, Benito Huertas, Romero, el ONU lo próximo es el BCN por Telemundo en vivo y en directo desde el Coliseo Manuel Petaca yina de Arecibo comienzan los sábados de BCN por Telemundo porque hoy los vaqueros de Bayamón visitan a los campeones capitanes de Arecibo Buenas noches y bienvenidos Federico López Hijo, Tony Ruiz Javier Torres mientras en el campo de juego se hace la entrega oficial de la sortija de campeón a Javi González realmente con mucha ética mucho profesionalismo los capitanes de Arecibo le hacen entrega a Javi González la sortija de campeón fue miembro de la edición del año pasado vemos a todos sus compañeros brindándole la felicitación dándole el saludo Fabrián estuvo una larga conversación con Javi y realmente es un detalle sumamente importante porque es el profesionalismo de las organizaciones y ahí vemos realmente la conversación que están teniendo Javi González y Fabrián mucha conversación hubo un poquito de muchas palabras intercambiadas sobre esa situación Javier fue intenso esta pretemporada para estos dos equipos en este tema en específico mira yo tuve la dicha de ser gerente general muchos años y una de las cosas más difíciles es cuando tú tienes que mezclar el deporte con el negocio porque a la larga nosotros somos hijos del deporte y amamos esta competencia más que nada pero la parte del negocio se ha convertido en algo demasiado de importante ahora aquí los cuadros iniciales comenzamos con los visitantes vaqueros de Bayamón claro que sí Ángel Rodríguez Javier Mojica Benito Santiago Junior Ángel Núñez y de Juan Hernández todo para el dirigente Nelson Colón también dirigente de la selección nacional de Puerto Rico intensa por demás ese era el cuadro inicial tiene que ser el cuadro inicial para los vaqueros el cuadro inicial ya tienen su refuerzo vemos ahora la plantilla de los capitanes de Arecibo Walter Hodge Víctor Lee David Huertas Cameron Griff en su segundo desafío ya que su primer desafío fue el jueves en la cancha de los piratas de Quebradilla y Chiminello el ONU de centro realmente hay que poner de perspectiva Javier Federico los capitanes de Arecibo dirigidos por Pachi Cruz y hay que poner de perspectiva algo este equipo de los capitanes de Arecibo no lo podemos evaluar o poner un barómetro al equipo del año pasado porque esta plantilla es igual pero no tiene a Gustavo Ayón que Gustavo Ayón hacía muchas cosas pero no eran estadísticas sobresalientes me explico mucha gente va a pensar que los refuerzos en Puerto Rico tienen que venir en algunos equipos a meter 25 puntos 20 rebotes hacer el impacto Gustavo Ayón fue una pieza fundamental fundamental en los capitanes de Arecibo no necesitaba este jugador de canotar a 20 puntos necesitaba que hiciera su cuota o sea de su liderazgo dentro de la cancha y fuera de la cancha ofensivamente y defensivamente los árbitros para el encuentro Jorge Vázquez Henry Sevilla y Carmelo de la Rosa y por otro lado se le han puesto demasiado difícil a Magritte se bajó de un avión a las 2 de la tarde en Carolina para ir a jugar a Quebradillas y ser parte de la rivalidad del norte para nuevo venir a este juego que es de dos equipos con tantas expectativas así que ellos esperan que después de una práctica Magritte luzca mejor y se vea más parte del grupo pero eso es bien difícil Tony con apenas un juego y medio un juego solamente y una práctica poder ser de impacto por otro lado Hernández de Juan Hernández por Bayamón ya está en su tercer choque ya está cogiendo ritmo y yo creo que poco a poco va a seguir mejorando un jugador de grandes cualidades atléticas y físicas de lo cual los vaqueros esperan muchísimo de Cameron Grif verdaderamente estuve presente en el desafío del jueves y es un jugador interesante es un jugador interesante que puede defender un 3 que puede defender un 4 que puede defender un 5 pero aquí el detalle es de que la plantilla de los capitanes tiene al ONU a Gastón y a Collier esa presencia pesada y Cameron le da otra dimensión es un jugador sumamente ofensivo que tira busca el tiro largo pone la bola en el piso es explosivo corre muy bien o sea que es un concepto totalmente diferente al concepto de que el año pasado ellos estaban estructurados y entonces pues por eso hay que poder volver el cambio inclusive en el área de los rebotes estamos viendo que le está afectando a los capitanes de Arecibo porque en este momento los capitanes de Arecibo tienen promedio de 35.8 y es el peor equipo en la liga en la posición número 12 en el área de los rebotes en estos momentos la franquicia de Arecibo va rindiendo un minuto de silencio en el honor a Mariano Tito Ortiz una de las glorias de nuestro baloncesto de Puerto Rico y de Bayamón y quiero añadir a Héctor Cardona que por sobre 5 décadas fue el anunciador oficial de los vaqueros de Bayamón yo se me paran los pelos cuando hablo de Héctor Cardona porque yo tenía 9 años cuando por primera vez lo escuché y es una de esas voces que se impregna en tu ser uno escuchaba su alma su corazón cuando él decía falta personal del número 17 Mariano Tito Ortiz la quinta y lo decía de una manera Tony y Fede que tú no tenías ni que mirarlo porque tú lo sentías y tú lo esperabas tú no vas a una cancha a esperar escuchar eso y él lo hacía con un estilo bárbaro y Tito Ortiz Tito Ortiz llegó a Puerto Rico en el 1965 y básicamente empezó a enseñarnos lo que era la capacidad atlética unidad destreza de baloncesto fue de esos primeros jugadores atléticos ese tiro brincado ese jump shot a media distancia despegado del piso donde nadie lo podía defender y además de eso era un tremendo ser humano así que que descansen en Pajambo y después de haberle rendido tributo hay que seguir jugando baloncesto y yo estoy seguro que ellos también lo quisieran así Jorge Vázquez balón en mano todo listo en el petaca y Gina balón al aire posesión para los vaqueros Angelito Rodríguez y seguido de cerca por Walter Hodge ese enfrentamiento lo dijimos en el pregame el MVP de la serie regular contra el MVP de la final de la temporada 2021 se la lleva Víctor Liss Víctor se detiene David Huertas a el ONU el ONU gira sube no puede completar rebote para los vaqueros sale rápidamente Angelito Angelito se mete a la pintura gira de media distancia anotación para De Juan Hernández los primeros dos puntos son para los vaqueros y la primera asistencia para Angel Rodríguez que como como dejamos en la previa tan vuelta en tabón posesión para los capitanes ya se jugó un minuto de esto Walter el de larga distancia no puede completar rebote para Benito Santiago Jr Benito que venía del banco la temporada pasada ahora en el cuadro inicial Benito está tirando 48% en el tiro de 3 y eso es un porciento sumamente alto básicamente el mejor lanzador de 3 de ese equipo y eso cuando tú tienes a Mojica y a Angelito al lado ahí vemos la presentación de Angel y le crea el tiro solo porque el ONU se va a ayudar ese es el impacto de un buen armado seguimos 2 a 0 en el petaca y Guina posesión para los capitanes 10 para el tiro David le dieron el espacio no puede completar rebote ofensivo para Víctor Liss otra oportunidad para los capitanes Víctor seguida de cerca por Javier Mojica buena defensa se la robó Mojica Mojica adelantado Ángel Ángel calma las cosas detiene canta jugada 1 contra 1 contra Walter y decide falta dura falta de Walter tuvo la oportunidad de atacar un 3 contra 2 no se vio cómodo vemos ahí tratando el 1 contra 1 que va Walter lo detiene y la falta personal del ONU cuando va hacia el medio Angelito saca el balón y lo pone en juego 8 minutos 16 segundos por jugar del primer parcial hay otra falta cantada esta va a ser de David y en un abrir y cerrar de ojos llegan a 2 las faltas de equipo ambos equipos marcando individual y los pareos individuales bien intensos Tony a mi me gusta mucho ese de Víctor Liss con Javier Mojica porque son dos escoltas bravos que rebotean como ninguno que anotan y que no se quitan y me va a llamar la atención el de Benito y David David tiene una prueba bastante fuerte porque tiene que defender a Benito hay falta ofensiva cantada un poquito fuerte buscando esa posición la saca el ONU la bola en el inside el ONU sabe que va hacia el medio buena colocación pero su hombro completo le da esa falta ofensiva una de las cosas que uno mira allí es que Arecibo no está doblando están dejando que el ONU se encargue solito de Hernández porque el ONU es el mejor en esa área Arecibo posesión Víctor Liss lo pensó pasa el balón se lo sacan a David David se la devuelve a Víctor Víctor la lanza tapón de Ángel adelantado Benito se detiene y se la da Ángel Rodríguez Rodríguez buscaba pasar el balón se la lleva David Huerta buena defensa de los capitanes adelantado a Víctor Víctor triple triple el primero del juego capitalizando a los capitanes muy bien en esta transición ofensiva Víctor en el último juego aquí contra Guaynabo empezó a agitear ese tiro largo y sigue con esa confianza lleva el balón Benito busca responder no puede hacerlo rebote ofensivo para Duván Hernández sube Duván no puede completar y ahora rebote para los capitanes Walter lleva el balón siete minutos por jugar de la primera mitad y falta cantada va a ser de Angelito y hay dos tiros al canazo es bien interesante la defensa de Bayamón impresiona porque nunca hay alguien solo defendiendo un jugador siempre si se te van esa rotación está allí ahorita lo vimos en el bloqueo vemos ahí el triple de Liz con la asistencia de David Huerta capitalizando un error de Bayamón es bien impresionante y tengo que repetir esa palabra porque inclusive empezando la temporada este equipo es como un reloj como rotan defensivamente y por eso es que tú ves adhesivo que tiene que tratar de ir uno contra uno rápido en la transición porque una vez Bayamón se establece en media cancha en ambos lados son bien peligrosos Walter anotó el primero y anotó el segundo 5 a 2 el marcador en este primer parcial aquí en el petaca y usted lo está disfrutando por Telemundo los sábados de BCN Angelito busca espacio buen corte de balón de Víctor Liz Víctor Liz sigue Víctor sigue Víctor pasa el balón Walter le dieron el espacio triple triple segundo segundo de los capitanes y es el segundo de los capitanes y los capitanes viviendo un gran momento a pesar de que estamos empezando el desafío de un rally de 8 a 0 consecutivos para sacar esta ventaja de 8 a 2 8 a 2 el marcador buscan responder los vaqueros Angelito a la esquina con Ángel Núñez Núñez buen pase y el donqueo de Dewan Hernández 8 a 4 Dewan lleva los 4 puntos de Bayamón 4 tenover para los vaqueros que el equipo agresivo ha podido capitalizar con dos canastos de 3 eso le da la ventaja de 4 David a McGriff McGriff la lanzó de larga instancia no puede completar tiraron el fuego antes de tiempo se la llevan los vaqueros Angelito seguido de cerca por Walter la lanzó no puede completar Walter busca que hacer Walter le dieron el espacio la lanzó no puede completar rebote para Benito Santiago Junior Benito busca atacar al ONU el ONU sale con la balón adelante a Víctor Víctor a David David no puede completar y de repente Mojica calma la cosa bien errático en las últimas tantas posiciones de los capitanes igual que las de Bayamón y el equipo de Arecibo está buscando ese tiro largo no están atacando tanto el canasto están yéndose con el tiro largo de primera instancia Benito no puede completar pero hay falta cantada Benito Santiago Junior irá a la línea de Los Suspiros con dos intentos después de la falta de Chinemelu el ONU 8 a 4 el marcador en el petaca y Gina pausamos y regresamos con más 3 2 1 114 dólares muy bien eso es el clásico de los domingos para cerrar un buen fin de semana no faltes juntos somos Puerto Rico Gana y te espero mañana a las 6 por Telemundo mañana a una semana de conocer los 10 finalistas los equipos harán lo imposible para evitar decir adiós a un compañero cosa seria exatón últimas semanas mañana a las 8 por Telemundo masa fresca hecha todos los días cerca de ti y un sabroso venú desde 5.99 cada uno es lo que te delitarás en dobles cuando has escuchado el lucho más y la tona más solo entonces podrás reconocer el extraordinario el nuevo Genesis G80 se puede con un préstamo personal de la cooperativa oriental ponte al día con tus metas financieras con un cómodo pago mensual que tienes hasta 90 días para hacer el primer pago llamar 787-418-2021 cooperativa de ory crédito oriental la alternativa de todo un pueblo los Samsung Galaxy S22 gratis disponibles ya en claro regresa al instantáneo de Monopoly de la lotería electrónica regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras cumple tus sueños gana cash haz arreglos al hogar date unas vacaciones y muchos premios más tienes cartones no premiados recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas solo registra tu cartón a través del app de lotería electrónica juega el instantáneo de Monopoly de la lotería electrónica llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker una libra llena de frescura y gran sabor pruébalo de carnitas o fajitas de pollo con salsa chipotle en nuestra nueva tortilla con sabor a queso y de lo solo o en combo con papas y refresco Taco Maker fresco de verdad nueva Gillette Labs con barra exfoliante combina el afeitado y una suave exfoliación de la piel en una sola afeitada tan rápida y fácil como lavar de la cara nueva Gillette Labs con barra exfoliante El juego de hoy es presentado por Brava Lubricants Taco Maker Marcos Pisa Arby's Rondon Q Palo Ready Shell Pen Soil Cooperativa de Seguros Múltiples con el auspicio de Lotería Electrónica Turismo de Puerto Rico First Medical Cooperativa Oriental Gillette El Gordito Salvador Colón El Nuevo Día San Patricio Netflix Econo Copaca Chilis Kamui Co Primera Hora Filler Winmark y Liberty De vuelta el petaca y Guina ahora tres de ventaja para Benito el segundo el segundo es bueno también para él a dos la diferencia entre los vaqueros y los capitanes lleva el balón el ONU se lo da a Huertas Huertas buscando que hacer se la regresan a Hodge siete para el tiro de los capitanes Víctor Liss le dieron el espacio a Víctor Víctor dos para el tiro tiene que tirar la lanzó a tiempo parece que sí sigue el juego rebote ofensivo para el ONU el ONU el contra el pase anotación para el ONU si no tienes un guardia si no tienes una persona en presencia en la pintura realmente el ONU va a ser un jugador dominante durante toda la noche y Hernández pues tiene que boxear no pueden ficharlo porque el ONU va a sacarle provecho qué lindo el pase no pudo completar Javier Mojica se la llevan los capitanes adelantado a Liss Liss de larga distancia triple triple el tercero de los capitanes y el segundo de Víctor es de la misma de la misma área Víctor lleva seis puntitos con dos triples el equipo de Arecibo ya lleva tres escala por de tres en el juego mientras que el equipo de Bayamón no lleva ninguno busca responder Núñez triple triple el primero de los vaqueros lo dijo Javier y pasa en la cancha y es bien importante esa aportación ofensiva de Ángel el equipo de los vaqueros necesita esa aportación ofensiva para que esa cancha se abra y se le haga más fácil esa ofensiva el ONU hay falta ofensiva la sacó Benito Santiago Junior muy bien posicionado muy buena colocación defensiva de Benito y no el lado de ayuda cuando inmediatamente recibe el palo el ONU el grífico y el fake vemos a Benito que es buena colocación defensiva y Benito que al principio de su carrera ya ha ido entendiendo ese juego de media cancha y lo ha hecho muy bien fue una falta del ONU especialmente del ONU que está jugando un juego súper sólido y el ONU por esa falta tuvo que salir y entró Devon Collier no pudieron completar los vaqueros Benito trató pero no pudo quedarse con el balón mientras que por el otro lado entra Romero trae a Sanders y ahora hay que ver ese pareo porque entonces Romero caería en la posición de 5 y Angel Duña en la posición 4 y bien entró Javi González en la posición de Armador porque va a jugar junto a Angelito Rodríguez en el cuadro Magriff lanza alto anotación para el refuerzo Magriff Magriff que tiene una buena trayectoria Bélgica los Trailblazers durante 3 juegos y en la G League en 29 partidos 12.3 puntos y 6 puntos rebote llegó aquí al BCN buscando hacer lo mismo que buena el giro de Romero Romero sigue Romero 2 puntos para Romero acaba de entrar y acaba de anotar rápidamente y eso viene a base de la muy buena gestión defensiva que hace Angelito que hace el reflejo toca el balón en el pase que hace Walter Ismael se aprovecha para convertir ese canastro 15 a 11 el marcador 2-12 por jugar no pueden completar de larga distancia a los capitanes se la lleva Benito Santiago Junior adelantado Ismael Ismael dos más no se queda con el balón Magriff Magriff buen giro de Magriff tiene que pasarla corrió con el balón cosa que en la plantilla que tienen los vaqueros ahora con Romero en la 5 se ponen bien atléticos bien o sea bien rápido vemos a Magriff tratando uno contra uno Javi González trata de cortar se encuentra con Benito y ahí su caminata cambia Bayamón su estilo no le fue bien en los primeros 5 minutos en media cancha y ahora con Romero en cancha aceleran un poquito más el juego y Benito Santiago por segunda vez consecutiva hace una excelente gestión defensiva en transición y ahora con la entrada de Ismael podemos aceptar o ver que van a jugar más en la pintura más a la carrera porque Ismael es ese jugador que si el hombre grande no corre con él te va a hacer pagar toda la pesa Núñez otro triple para él y la diferencia es de uno ahora cuando queda 1.30 por jugar Walter busca responder no lo puede hacer rebote ofensivo para Devon Collier Collier tapón de Benito se la lleva Benito Benito puente muy alto el paso y siguiendo la misma línea pensamiento de Javier y que tú le hiciste la pregunta ellos tal vez van a tener problemas en la pintura ante el peso ahora de los capitanes que tienen a Collier y a Gastón pero ofensivamente en esa cancha abierta va a ser totalmente abierta por su habilidad que tienen y tan rapidez porque tienen a Núñez en la 4 y a Romero en la 5 Víctor Liss saca el balón a Sintrón se la devuelven Víctor defendido por Núñez el cambio ahora es Romero quien lo defiende Collier tiene que lanzar se la da Walter Walter de larga distancia triple triple sobre la chicharra le va a 8 Walter es su segundo triple detiene un avance que era de 5 a 0 del equipo de Bayamón y tenemos que decir que fue un movimiento de balón tremendo faltaba un segundo para que acabaran los 24 hay falta cantada será de Sintrón su primera cuando quedan 40 segundos por jugar del primer parcial quedaban pocos segundos y el pase a Walter le llegó fue el último segundo esas son las jugadas que realmente yo como Collier realmente le encantan ese movimiento de balón esa buena colocación ese tiro realmente el mejor resultado es la anotación anotó Javi 18 a 15 el marcador el segundo para Javi es bueno también diferencia de 2 en el marcador cuando hay cambio por el equipo de los vaqueros regresó Mojica sale Benito los tiros libres 4 a 4 de 4 a 4 Bayamón de 2 a 2 Arecino Gastón saca el balón a Liz Liz le quedan 9 para el tiro a los capitanes Liz intento de larga distancia desviado rebote ofensivo defensivo debería decir para Javi González Javi a Núñez lleva 2 corto el intento rebote para los capitanes van a aguantar el balón para la última posesión casi la pierde Víctor Víctor la lanza no puede anotar ahora Ismael Romero rápidamente la tiene que lanzar fuera de tiempo termina el primer parcial ventaja de 2 para los capitanes de Arecino 18 a 16 Tony como viste esos esos primeros 10 minutos pero vamos a aguantar ese comentario Tony porque tenemos lista a nuestra compañera Tatiana Rivera con el coach de los vaqueros y me encuentro aquí con Nelson Colón dirigente de los vaqueros de Bayamón vimos que los capitanes tuvieron un avance rápido 8-0 y se pusieron en juego pero ustedes han hecho los ajustes y están ahora mismo en juego que tienen que seguir haciendo los vaqueros de Bayamón antes unos capitanes que no le están temblando el brazo para tirar de la zona de tres puntos creo que son dos equipos inteligentes que conocen conocemos uno a los otros y sabemos cómo jugarlos un poquito más de paciencia poner más en la pelota forzarlos a ellos que nos calden gracias Nelson muchachos vamos a una pausa y regresamos con más del baloncesto superior nacional este palo casi los barrios que en la noche se hacen las guerrillas para la doña que está en la cantina vendiendo hay 100 empanadillas chiquete estas pizzas de especialidad de marcos tantos ingredientes y tantas posibilidades convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones pide la tuya hoy en tu marcos pizza favorito marcos los pizza lovers saben usa la aplicación chill smart pay la forma más fácil rápida y segura de echar gasolina escanea selecciona paga y sirve viaja seguro y confiado con shell smart pay shell tu marca de confianza turistea por todo puerto rico visita boyturisteando.com marca oficial de la compañía de turismo de puerto rico san patricio méfric fue fundado por la necesidad en puerto rico de una facilidad ambulatoria moderna y acogedora que brindara servicios de radiología diagnóstica y medicina nuclear de avanzada bajo un mismo techo con un personal con vocación de servicio para la población de nuestra bella isla islas aledañas y estados unidos esta facilidad tenía que reunir y atraer a destacados doctores expertos en interpretación de imágenes médicas y así ha sido un sueño hecho realidad guau y esa carne tú sabes que yo sé chico claro que tú sabes eso es de donde mejor se compra viste que yo sé y saben que saben que saben que conozco lleva el estadio chilis contigo donde quiera que estés vive la emoción de cada deporte mientras saboreas tus platos y aperitivos favoritos ordenando tu go a través de chilispr.com celebra cada jugada del estadio chilis donde quieras cuando quieras juntémonos a chilear de la mano tuya fui creciendo fuiste mi ejemplo mamá mis pequeños pasos y los grandes siempre cuidaste mamá juegale a la extraordinaria de madres de la lotería de Puerto Rico con más de 13 millones de dólares en premios 100% libros de impuestos sorteo el 5 de mayo no dejes que las interrupciones te dañen el juego en Winmar Home ponemos energía de la buena al alcance de todos oriéntate con los expertos hoy llama al 787-395-7766 787-395-7766 Winmar Home patrocinador solar oficial del baloncesto superior nacional este palo casi los barrios en la noche se hacen las guerrillas para la doña que está en la cantina vendiendo easy empanadillas damos de vuelta tomen su silla somos gigantes como Carolina hacemos victoria First Medical la bandera de la salud de Puerto Rico 18 a 16 el marcador ya empezó el segundo parcial ¿cómo vieron ese primero? vimos dos etapas en ese primer cuarto donde Arecibo abrió con 8 a 4 en estos primeros 5 minutos y en los últimos 5 minutos Bayamón dominó 12 a 10 y por el lado de los Tenovel muchos Tenovel 5 Bayamón 4 Arecibo pero saliendo en el mayor provecho los capitanes de Arecibo ya que tienen 9 puntos de esos Tenovel y Bayamón 5 posesión para los capitanes Leeds se levanta Leeds de media distancia no puede completar rebote ofensivo para Devon Collier Collier lanza corto rebote para Sammy Mojica Sammy todo el espacio para Sammy la saca y se la devuelven Sammy a Javi 10 para el tiro de los vaqueros Sammy la va a lanzar de larga distancia no pueden completar rebote ofensivo para los vaqueros Javi que lindo el movimiento Ismael otro rebote más dos corridos en la misma jugada y viene el tiempo de Pachicruz viene el tiempo porque ofensivamente no se ha encontrado están fuera del ritmo los capitanes de Arecibo en esta mitad de cancha mientras que en el lado ofensivo teniendo problemas porque tienen que hacer el boxado Javi atacando nadie hizo la fusión del boxado Ismael siempre va a estar activo un tipo versátil un tipo atlético que va a estar tocando ese balón para convertir ese canasto y empatar el marcador y hay que destacar que este ritmo que estamos viendo en este segundo cuartel en el inicio fue el mismo ritmo que vimos al finalizar del primer cuarto en los últimos 19 segundos hubieron tres intentos de al canasto en los últimos 19 segundos mucha desesperación mucha ansiedad en ambos lados y pues ahí se ve el resultado ahora mismo el líder en puntos para recibo Walter Hutch con 8 de hecho fue el último que antó por los capitanes y lleva 6 Victor Lee Open Mael aquí con Núñez aquí André Sammy vamos Javi Mael tú aquí down screen Sammy you got it up you got it up cuando Sammy sube Núñez Cortina Javi vamos a Imael audio VIP de Nelson Colón y ese es otro enfrentamiento del que no hemos hablado en esta jornada porque Pachi Cruz es asistente de Nelson en la selección de Puerto Rico así que dos entrenadores que veteranos que se conocen muy bien también bueno realmente y esa es la la versatilidad esa es la la calidad de dirigente que tenemos en nuestro país realmente es una bendición en un lado del equipo del equipo nacional y en el otro lado del asistente dos grandes seres humanos dos grandes profesionales que han tenido mayores de los éxitos en sus carreras Archivo lleva sobre dos minutos sin anotar como Tony dijo ahorita su ofensiva media cancha se ve bien desarticulada y eso se debe en grande en mucho a la defensa de Bayamón que ahora con ese equipo han mantenido el nivel defensivo que mostraron en el primer parcial hubo falta cantada a Javier Mojica tiene que venir el tiro se eleva en el último segundo no puede completar rebote ofensivo para Jonathan Rodríguez Ismael tiene que venir el switch de Ismael y Javier en ese instante porque estaban defendiendo que no se supone la posición que ahí cayeron seteados el equipo de los capitanes no ha hecho provecho no ha sacado ventaja de esos jugadores de ofensiva a mitad de cancha sea Collier sea Gastón por eso es que está un poco yo diría struggling en esa ofensiva de mitad de cancha vemos la gestión defensiva excelente de Gastón sobre Romero darle ese bloqueo porque el equipo de Bayamón va a seguir corriendo va a seguir en su cancha abierta inclusive hasta en mitad de cancha Núñez con el balón 10 para el tiro hay falta cantada es de Sintrón y sería su segunda eso es una falta de pito estricto un juego como hoy requiere un pito estricto pone las dos manos al frente lo empuja no se la van a permitir porque quieren mantener el juego controlado yo quería comentar Jonathan Rodríguez falló ese lance de 3 lleva de 9-1 en la temporada de 3 y cuando une eso al porcentaje de huerta esos dos super cañones de los capitanes no han aparecido con el tiro largo en esta temporada y un dato bien interesante cuando restan 7-23 del segundo cuarto acabamos de ver el segundo intento de Javier Monjica al canasto el cual no ha notado en el desafío por el momento 8 para el tiro de los capitanes pierde el balón Soto posesión para los vaqueros comienzan a sumarse esos turnovers en mitad de cancha los capitanes pues tienen ese problema ofensivamente o sea no se han encontrado y realmente la segunda unidad por decirlo de esta manera es la que está completa excepto Gastón bueno están todos toda la segunda unidad no en este momento no está produciendo en cancha Angelito los vaqueros juegan con Hernández que completa y se van adelante por primera vez en el juego 20 a 18 acaba de entrar Hernández y produce de inmediato van sobre tres minutos que Arecibo no anota en este choque lleva cuatro Hernández Gastón recibe falta la pitó Jorge Vázquez y es la segunda falta personal de Hernández de refuerzo cuando restan 6'34 sigue rotando Pachi Tony ahora está en su jugador número 11 y faltan 6'34 todavía de esta primera mitad y sigue rotando los armadores cuando vamos a ir en movimiento hacia el centro un gran brinco bien difícil de defender eso entra Boyd y sale Joseph Sintrón va a poner la bola en juego a Gastón Boyd a Jonathan 7'4 para el tiro de los capitanes Collier de media distancia no puede completar rebote para Sammy Mojica rápidamente los vaqueros balón a Ismael Ismael que hasta el momento ha sido el mejor por los vaqueros en la temporada en cuanto a porcentaje con 16.3 y 7.3 rebotes anotación de Javi González 4 de ventaja para los vaqueros 22 a 18 el marcador 5'56 por jugar de la primera mitad Gastón entre 3 jugadores tremendo el tapón que recibe de Ismael Romero Boyd el pase a Collier y el donqueo la enterrada de Devon Collier 22 a 20 primeros puntos de los capitanes en este segundo parcial en una sequía larga 4 minutos y medio sin anotar en este segundo cuarto 5 minutos en todo el desafío y vemos en esa gestión agresiva de Hernández donde realmente vemos que comete su tercera falta personal vamos a ver es falta ofensiva buena gestión defensiva allí una vemos el boy cuando atacó que viene en la mano pero Collier en bola suelta da el donqueo y eso se debió a la buena gestión defensiva que hizo Romero pero al no tener el control del balón los vaqueros de Bayamón pues entonces lo capitalizaron muy bien los capitanes de Arecibo fue la tercera falta cantada a De Juan Hernández parecía que Nelson lo estaba pensando Nelson está solicitando el challenge pero yo creo que este este tipo de foul no se puede si están discutiendo Jorge Vázquez y Henry Sevilla no 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 es la tercera falta oye y tenemos que seguir repitiendo que Arecibo apenas dos puntos en sobre cinco minutos porque eso es bien anormal para cualquier equipo el juego tiene 40 minutos dos por ocho son dieciséis es como si Arecibo fuese a anotar dieciséis puntos en todos los juegos Boyd de larga distancia no puede completar rebote ofensivo para Collier saca el balón a Walter que acaba de entrar Walter buen giro deja atrás Angelito, flotadora, no puede completar Ismael Romero con el rebote Ismael lleva el balón Se lo da Sammy Mojica, que se lo da Javi González A la esquina con Núñez Núñez, buena defensa de Boyd Se la lleva 3 contra 2, Boyd encuentra el espacio Boyd no puede completar, lucha por el rebote Ismael, ahora es 3 contra 1 Los Vaqueros, pase Ismael, no puede completar Tampoco González se queda con el balón Angelito de larga distancia Triple, triple, triple Que seguidilla Y a pesar de ser errático Sale la mejor parte Los Vaqueros de Bayamón con ese triple En ese 3 contra 1 de Romero Javi González estaba adelante Ismael no lo adelantó Hay un poco de ansiedad en ambos equipos No puede completar Pero hay otro rebote ofensivo Para los capitanes Boyd lo pensó Buscaba el pase Rebote a Collier Interceptó Javi González Javi Angelito Back to back No Rebote para Devon Collier Walter De repente calma las cosas Gastón y Collier han dominado las tablas Pero no han podido anotar Y por eso es que Arecibo apenas lleva 2 puntos En este parcial Y faltan 3-41 O sea es una sequía ofensiva Increíble Y bien largo Boyd con el balón Encontró la manera Al canasto Esa gestión defensiva de Ángel Núñez Realmente fue Dio mucho de que hablar Porque realmente esperaba Que viniera la ayuda Del lado contrario Cuando él tenía que cerrar esa puerta Para que ese hombre No atacara el canasto tan fácil Puntos del banco 8 para Bayamón 4 para Arecibo Hasta ahora Los puntos no han sido bonitos Y han sido bien escasos En ambos lados Ismael Romero Encuentra el camino Directo Al canasto Y suma 2 puntos más Walter sacó la falta De Angelito Marcador 27-22 Aquí en Arecibo Nosotros pausamos Y regresamos con más Este palo Casi los barrios En la noche Se hace la guerrilla A la doña que está en la cantina Vendiendo easy empanadillas Dámote vueltas Tomen su silla El próximo sábado Tienes palco en Telemundo Para que sientas la adrenalina De ver jugar A los leones de Ponce Versus cangrejeros de Sancurse En Sábados de BSNG A las 8 Por Telemundo Llegan los premios Tu música urbano A Puerto Rico Sé parte de la historia Compra tu boleto ya Entra a Tiquetera.com Nos vemos el jueves 23 de junio En el Choniceo de Puerto Rico Multipack de Subway Por solo 6.99 Escoge tu pack favorito Y combina Disfruta el pack 1 Con un sub de 6 pulgadas Más dos sides Más una bebida O el pack 2 Con una pizza y una bebida Multipack Escoge el tuyo Solo en Subway Escucha la naturaleza Jim Ranker Y Gran Cherokee 4xE Adiós Porque me regalan el smartphone más cool Con el plan Todo ilimitado al mejor precio Por eso yo me voy pa' claro Recibí el pago de la reclamación por depósito directo Ponle tu marca en el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker Una libra llena de frescura y gran sabor Pruébalo de carnitas o fajitas de pollo con salsa chipotle En nuestra nueva tortilla con sabor a queso Pídelo solo o en combo con papas y refresco Taco Maker Fresco de verdad Las que más suenan en Puerto Rico son de Filler Prueba hoy las crujientes curvis y todos nuestros deliciosos sabores Filler Te la comiste Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina Escanea, selecciona, paga y sírvete Viaja seguro y confiado con Shell SmartPay Shell, tu marca de confianza El nuevo iPhone 13 5G te espera en Liberty Llévatelo por nuestra cuenta al hacer trading Y conectarlo a la mejor red móvil de Puerto Rico Liberty, tu mundo mejor conectado Esto es para los casas y los barrios Que en la noche se hacen las guerrillas Para la doña que esté en la cantina Vendiendo easy empanadillas Estamos de vuelta, tomen su silla Somos gigantes como Carolina Hacemos historia Como los piratas quebradillas Y dale que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es para la nene Y también para los nene El peta caiguin así comenzó la noche La entrega de sortija para Javi González Marcador en el momento 27-22 Favoreciendo a los visitantes vaqueros de Bayamón Llevamos fe de 16 minutos 55 segundos de este choque Y ambos equipos ofensivamente están bien desconectados del aro Apenas 25% para recibo en tiros de 3 puntos y en tiros totales Y Bayamón 32-33% que tampoco es muy bueno Fuera de las estadísticas lo que hemos visto es mucha energía pero en descontrol Tres minutos por jugar de la primera mitad Jonathan buscando que hacer Le llega el balón a las manos a Boyd Boyd a el ONU Sube sobre Ismael No puede completar Rebote Lucha por el rebote Javi se queda con ella pero le llega las manos a Jonathan Jonathan no puede completar Y hay falta cantada Cepito sonó tarde Pero Hay 5 faltas colectivas para Bayamón Así que esa falta se debe cobrar Y volvemos No es bonito pero esta energía Ahí fue Boyd el que se goció esa bola Para su equipo nuevamente Ahora mismo rebote ofensivo Jarecibo lleva 8 Bayamón lleva 7 15 rebotes ofensivos En la primera mitad Tony entre ambos equipos Eso es muchísimo Y cuando restan 2-39 Y el marcador está 27-23 Javier Mojica con 2 faltas personales Angelito Rodríguez con 2 faltas personales Y de Juan Hernández con 3 Con 3 faltas personales Estamos hablando Faltando 2-39 27-24 A favor de los paqueros Anotó el segundo Jonathan Rodríguez Huerta no ha notado Jonathan Rodríguez apenas 2 puntos Y el equipo de Arecibo apenas 6 puntos en este parcial Javi encontró el camino Suma 2 más Para los vaqueros 29-24 2 minutos 20 segundos por jugar De la primera mitad Walter saca el balón A la esquina con Jonathan Jonathan no puede completar Rebote ofensivo Adelante los vaqueros Lindo el pase La conexión de Benito a Núñez El donqueo Ahí es que los vaqueros son incómodos Cuando ponen esa plantilla Son demasiado atléticos Demasiado rápido Jonathan Rodríguez rebote ofensivo A la esquina McGriff No puede completar El ONU El rebote No Hay falta cantada El ONU irá a la línea Esos 5 de Bayamón Con Benito, Romero y Núñez Posiblemente sea la línea delantera Más atlética Que podamos ver En términos de velocidad de ataque Hacia el aro Porque esa es la fortaleza de ellos Romero y Núñez Atacan con mucha fuerza Y restando 1-47 Y luego de un largo descanso Entra en este segundo cuarto Víctor Lee y David Huelto Mucha confianza de Pachi Jugadores de segunda y tercera cuadra Realmente lo que pasa es que Cuando tú tienes un equipo Con esa profundidad Tú puedes pecar O sea, tú puedes extender Porque en esta primera mitad Ya han jugado 11 jugadores De este equipo Lo que pasa es que El bacho ofensivo Que han tenido Los capitanes de Arecibo En este segundo cuarto Ha sido grandísimo ¿Sabes? Apenas llevan 24 puntos En esta primera mitad 6 puntos En el segundo cuarto 1-35 Por jugar de la primera mitad Javi González A Ismael Ismael A Mojica Mojica De larga distancia No Puede ser El ONU sacó El balón del aro De clase de defensor Está pendiente De todos los detalles El ONU Hace tantas cosas En la cancha Que es increíble David Buen corte Excelente El pase del ONU Buena combinación Yo creo que ha sido La mejor jugada Que ha ejecutado Arecibo En este segundo cuarto Dándose pase extra A pesar de la buena gestión Defensiva De los vaqueros Javi González No pudo completar La bandeja Le mete velocidad David David A Walter Se la devuelven David No puede completar Rebote para Javi González David lleva En la temporada De 25-6 Del área De tres puntos Y Jonathan Rodríguez Lleva de 10-1 En la área De tres puntos De la temporada Javi Pide cortina A Ismael Javi Sigue Javi Busca Ismael Ismael Se la saca Mojica Mojica Triple 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 34-26 El marcador Llega El tiempo De Pachicruz Vemos la gestión De mitad de cancha 10-1 Vaqueros Vayamos dando Ese pase extra Ejecutando correctamente Nosotros pausamos Y regresamos con más Esto es para los casa Y los barrios En la noche Chequéate estas pizzas De especialidad de Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tu Marcos Pizza Favorito Marcos Los pizza lovers saben Tu hogar es la familia Es donde esté tu corazón Que cuando entres por la puerta Siempre tengas mucho amor Estar cómodo en tu casa Pasándola feliz Y orgulloso de tenernos Porque somos de aquí Cuando sientas cuando quieras Hacer de tu casa un hogar Estamos siempre a tu lado Dándote alegría y tranquilidad Porque aquí somos familia Y somos mucho, mucho más Cuando una casa se transforma En un hogar Eso es Berríos Somos mucho más que muebles Esto es para los casas y los barrios Que en la noche Se hace en la guerrilla Para la doña que está en la cantina Vendiendo ice y empanadillas Damos la vuelta Tengo mención ahora con otro 34 a 26 el marcador 25 segundos por jugar De la primera mitad Walter falta Irá a la línea de los suspiros La falta de Sammy Mojica Walter lleva 8 puntos Todos en el primer parcial Y tuvo bastante tiempo Descansando Ahora está tratando Finalizando este segundo parcial De poder aportar ofensivamente Porque su equipo lo necesita Por otro lado Javi González Lleva 6 puntos 4 rebotes Y 2 asistencias Así que definitivamente Que las reservas de Bayamón Específicamente Romero Javi González Han sido de mucho impacto Se levanta la fanaticada Quedan 17 segundos Con el marcador 34 a 27 Vamos a ver cuál va a ser El comportamiento De los vaqueros de Bayamón En esta ejecución Para terminar la primera mitad Ya que en el primer cuarto Cuando te restaban 19 segundos Pasaron muchas cosas Hubieron muchos intentos Hubieron 3 intentos En 19 segundos Vamos a ver si los vaqueros de Bayamón Van para su último tiro Rebote Y empezaron mal Porque permitieron Que los capitanes de Arecibo Cayeran ese rebote ofensivo Walter Saca el balón a David David Buena defensa de Benito Pero Hay falta cantada Regresará a la línea Cuando el triple no entra Tú tienes que empezar A buscar otras opciones Hasta que caigan en ritmo Y esa es una bella Ataca duro al canasto A ver si te dan falta Anotas un par de tiros libres De repente te calmas Encuentras el ritmo El stroke Del tiro Lo que sí es importante Es que Arecibo Siga atacando ese aro Porque déjame decirte algo Tony Para como Arecibo Se ha presentado ofensivamente Estar perdiendo Por apenas 6 puntos Es negocio Es negocio Lo que pasa es que En el otro lado Estás ante un equipo Que tiene esa fluidez ofensiva Tanto en carretera abierta Como en mitad de cancha Y defensivamente Estás provocando Que no te veas bien Ofensivamente Ha sido un paraíso defensivo Para Bayamón En esta primera mitad 34 a 29 El marcador Hay foul cantado Fue de David Huertas Y los capitanes Tienen muchas faltas para dar Ahora 5 a 2 Pueden dar otra falta más todavía Inteligentemente Por eso entonces ahora Pachi trae a Boy Para que sea Boy Del que dé la falta Y no Y que no sea Hot Y no vaya a mutar Una falta así necesaria Javi se eleva De larga distancia No puede completar Y así Va a concluir La primera mitad Del partido Entre los capitanes Y los vaqueros Ventaja Para los vaqueros 34 a 29 Pausamos Y los vaqueros 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 Somos Puerto Rico Somos Puerto Rico Extraído por el nuevo día y primera hora Invita, Telemundo y WKQ 580 Con PenFed dile adiós a los cargos por servicio Y bienvenido a cero inconvenientes Con la nueva cuenta Free Checking sin límite de balance Deposita al instante desde el app Banque y cartera digital 24-7 Abre tu cuenta Free Checking hoy en PenFed.org O visita una de nuestras sucursales Llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker Una libra llena de frescura y gran sabor Pruébalo de carnitas o fajitas de pollo Con salsa chipotle en nuestra nueva tortilla Con sabor a queso Y de lo solo o en combo con papas y refresco Taco Maker, fresco de verdad Regresa al instantáneo de Monopoly De la Lotería Electrónica Regalando hasta 50 mil dólares al instante Con más de 1.6 millones de dólares En premios para que hagas lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash, haz arreglos al hogar Date unas vacaciones Y muchos premios más Tienes cartones no premiados Recibe otra oportunidad Donde podrías ganar un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón A través del app de Lotería Electrónica Juega el instantáneo de Monopoly De la Lotería Electrónica Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina Escanea, selecciona, paga y sírve Viaja seguro y confiado con Shell SmartPay Shell, tu marca de confianza Lleva el Estadio Chilis contigo donde quiera que estés Vive la emoción de cara a deporte Mientras saboreas tus platos y aperitivos favoritos Ordenando tu go a través de chilispr.com Celebra cada jugada del Estadio Chilis donde quieras Cuando quieras, juntémonos a chilear Recibí el pago de la reclamación por depósito directo Ponle tu marca en el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Vegetales frescos para tu paladar exigente Y un sabroso Benú Desde 5.99 cada uno Es lo que te delitarás en doble Confiar en los expertos te hace un experto Visita Pep Boys hoy Y encuentra la pieza o servicio que tu vehículo necesita Contamos con grandes ofertas en las mejores marcas Y técnicos experimentados que están listos para ayudarte Pep Boys, vamos más allá para que llegues más lejos Hay muchas maneras de vivir Nosotros escogimos la nuestra La de soñar cada vez más grande La de luchar por los sueños compartidos La de llegar a donde nos diga el alma La de hacer Sabiendo que la meta queda cada día más cerca En realidad es que Para nosotros Esta es la única manera Don Koo Nuestro don Nuestra manera Cuando tú ya fui creciendo Fuiste mi ejemplo mamá Mis pequeños pasos Y los grandes Siempre cuidaste mamá Juega de la extraordinaria de madres De la lotería de Puerto Rico Con más de 13 millones de dólares en premios 100% libres de impuestos Sorteo el 5 de mayo Quiero devolverte la alegría Y mucha suerte mamá Medio tiempo en los sábados De BCNG por Telemundo Vaqueros de Bayamón 5 de ventaja Ante los campeones defensores Capitanes de Arecibo Federico López Tony Ruiz Javier Torres Intenso hasta ahora Un juego Un poquito Lento Podríamos decir Donde la ofensiva No está muy bien encajada Para ambos equipos Realmente La presencia defensiva De los vaqueros de Bayamón Ha sido impresionante No le ha dado ningún tipo de libertad A los capitanes de Arecibo Por el otro lado Los capitanes de Arecibo Con problemas ofensivos En mitad de cancha Porque vemos La ventaja que tienen Los vaqueros de Bayamón Es cuando pusieron la plantilla Que pusieron a Romero en la 5 Y a Angel Núñez en la 4 Y ahí en la carrera Le sacaron el mayor provecho Pero el equipo de Arecibo Estuvo Hasta el último minuto Con 6 puntos Nada más En el segundo cuarto Y eso A pesar de que Solamente una ventaja De 5 puntos Tal vez Bayamón no la aprovecha Para sacar mayor ventaja Pero esos baches ofensivos Están afectando Al equipo de los capitanes Tener un mejor desafío En esta primera mitad 27 y 20 No son los puntos De 8 y vuelta Son los porcientos de tiro De 2, 27 Y de 3, 20 Para el equipo de Arecibo Los 12 rebotes ofensivos Le han sacado Le han dado oxígeno Para que la ventaja De Bayamón Sea de 5 La defensa de Bayamón Dominando El tiempo de juego De las reservas de Bayamón Que dominan en puntos 12 a 6 Arecibo jugó con 11 En esta primera mitad Pero solo produjeron 6 puntos Así que Pachi no tuvo Ni los puntos de los abridores Ni los puntos de los reservistas Bayamón por otro lado Si tuvo esos puntos De los reservistas Con 12 Intenso por demás Y como tú dijiste Como han jugado Estos equipos Tal en 5 La diferencia nada más No se despegue De Telemundo Mucho más análisis En este medio tiempo Estás viendo Sábados de BSN Por Telemundo Presentado a ustedes Por Chilis Juntémonos a chilear El Luisito Vigoró Por poco llega a ser El primer llamo de Guaynabo Que quiere saber Qué pasó esa noche En su casa Entérate con el casi casi Primer llamo Desde abril En el centro de Bellas Artes De Santurce Boletos en etiquetera El casi casi Primer llamo Esta comedia Es un palo Se abre sexta función Lo visitaron al negocio Para infeccionar mi auto Acabo de recibir El pago de la reclamación Por depósito directo Me resuelven De una y mil maneras Por eso siempre los escojo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Ya yo estoy preparado Para el weekend Cuando se trata De rentar autos Siempre confío En los mejores Six Rent a Car Compañía líder En renta De todo tipo De vehículos Desde 4x4 Hasta carros lujosos Con el mejor servicio Y precio En el mercado Aprovecha Y descubre tu isla Con un vehículo De Six Rent a Car Vive la emoción Cuando se trata De la mejor oferta Applebee's nunca decepciona Disfruta con tu persona favorita En el mejor grill and bar Con nuestro menú Dos por veinticuatro Y dos por treinta y dos Ahora con el nuevo Top sirloin Picaña de ocho onzas Con ricas papas fritas Acompáñalos Con tus aperitivos Y postres preferidos Applebee's El mejor grill and bar ¿Te enteraste? En Copaca Puedes solicitar Tu préstamo hipotecario FHA El que todos buscan Para comprar o refinanciar Al mejor interés Solicita hoy mismo Tu préstamo hipotecario FHA en Copaca Regresa al instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Regalando hasta Cincuenta mil dólares Al instante Con más de Uno punto seis millones De dólares en premios Para que hagas Lo que quieras Cumple tus sueños Gana cash Haz arreglos al hogar Date unas vacaciones Y muchos premios más Tienes cartones No premiados Recibe otra oportunidad Donde podrías ganar Un viaje a Las Vegas Solo registra tu cartón A través del app De Lotería Electrónica Juega el instantáneo De Monopoly De la Lotería Electrónica Pon la comedia ¿Otra vez? Es que me quedé dormida La última vez Pues vamos a ver el juego No, no, no La comedia Chica, el juego La comedia Tener un aire Train Lo cambia todo Ok, pon el juego La comedia Train es durabilidad Eficiencia Y confianza Son varias las razones Por las que amas El pollo de Popeyes Como nuestro chicken sandwich Y los nuggets Ambos marinados Por doce horas Y preparados frescos Para que sean crujientes Y jugosos Pruébalos hoy En Popeyes Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga Y sírve Viaja Seguro y confiado Con Shell SmartPay Shell Tu marca de confianza Troy Trabaja aquí Siempre activo Nunca inactivo Como la tecnología Sculpture De Head & Shoulders Con hasta un 100% De protección anti caspa Incluso entre lavadas Nunca inactivo Siempre activo Nunca inactivo Head & Shoulders Scalp Shield Siempre activo La nueva Gillette Labs Con barra exfoliante Para una afeitada Tan rápida Y fácil Como lavarte la cara 5 de ventaja Para los vaqueros A 4 minutos De que comience La segunda mitad Interesante por demás Esa primera mitad Ya lo hablamos Antes de la pausa ¿Cómo vieron Al equipo de adhesivo Enfrentando un momento Dos a dos En el inicio De la serie Un poquito raro ¿No? Yo creo que el nivel competitivo Este año De la liga Es mayor Porque hay más balance El año pasado Había varios equipos Que estaban como que Por debajo Este año Ya Humacao No es el equipo Que estaba el año pasado Bien malo Es mucho mejor Y yo entiendo Que ya tú no vas a entrar Con juegos fáciles Además la pretemporada Adhesivo No junto con Walter Y no podemos olvidar Que independientemente De todo el trabajo Que tenga ese equipo Ese equipo gira Alrededor de Walter Walter Tiene luz verde Para atacar Y hacerlo de él Y Walter La pena De jugar Las imágenes Vemos La buena gestión Ofensiva De Ángel Defensiva La defensa Bien activa De los vaqueros De Bayamón La gran primera mitad Que tuvo Javi González El dominio De los rebotes De Ismael Romero El equipo de Bayamón Haciendo En las cosas Las cosas pequeñas Bien grandes Porque el equipo Bayamón A pesar de que Anota 34 puntos En la primera mitad Pero defensivamente Ha detenido Ha detenido A los capitanes No ha le dado Ningún tipo de libertad Los capitanes Empezaron Empezaron En algún momento De la primera mitad Viviendo el tiro largo Buscaban ese tiro largo Ese señor Anotando dos triples En esa misma área Y pues Siguieron atacando Ese tiro largo Y dejaron De llevar la bola En el inside Trataron de correr Víctor Lee Dando ese pase extra A Walter Hodge O sea que realmente Los capitanes Veo un equipo De capitanes Diferente Buscando el tiro largo Y por el otro lado El equipo De los vaqueros Vayamos atacando El canasto Tenemos que destacar La ofensiva de Núñez Que es el mejor De los vaqueros Con ocho Dos canastos de tres Porque la temporada Suma ocho canastos En diecinueve intentos Para 42% Las estadísticas En el medio tiempo De lo que fue Esa primera mitad ¿Qué rescata? A mí Lo que me llama La atención En esta primera mitad Los veinte intentos De tres puntos De los capitanes De Arecibo Van para cuarenta intentos Es un equipo Que realmente No es costumbre Con el personal Que tiene Con una profundidad Que puede jugar En el área de la pintura Están viviendo El tiro largo Especialmente Cuando no lo estás anotando Nosotros pausamos Y regresamos Con el inicio De la segunda mitad Tres Dos Uno Dos Dos Cienso Catorce dólares Muy bien Eso va a ser El clásico De los domingos Para cerrar Un buen fin de semana No faltes Juntos somos Puerto Rico Gana Y te espero Mañana a las seis Por Telemundo Mañana A una semana De conocer Los diez finalistas Los equipos Harán lo imposible Para evitar Decir adiós A un compañero Cosa seria Exaplum Últimas semanas Mañana a las ocho Por Telemundo Hay razones De gran peso Para cambiar A la cuenta Free Shaking De Penfet Cero cargos Por servicio Cero balance mínimo Cero inconvenientes Deposita al instante Desde el app Banca y cartera Digital veinticuatro siete Abre tu cuenta Free Shaking hoy Penfet Mejores intereses Para todos Chequéate estas pizzas De especialidad De Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas Sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tu Marcos Pizza Favorito Marcos Los pizza lovers saben Usa la aplicación Shell SmartPay La forma más fácil Rápida Y segura De echar gasolina Escanea Selecciona Paga Y sírve Viaja Segur y confiado Con Shell SmartPay Shell Tu marca de confianza Ready es ahora Disfruta Palo Ready Piña Esta noche A las 10 Sin identificar El cuerpo de hombre Ultimado a balazos En la barriada Capetillo De Río Piedras Esto fue una cosa horrible Yo pensaba Que si lo habían Quitado el cajo Que se lo habían golpeado En recuperación Hombre de 56 años Que cayó por Barranco Los detalles En exclusiva En total Total Los abusos Los que han cometido Con las personas Necesitadas Y incapacitadas Ciudadanos Continúan la lucha Para buscar La inclusión De Puerto Rico En el seguro social Suplementario Estas y otras noticias Los esperamos Luego del BSN Creo que tenemos que hacer Un mejor trabajo Defendiendo Y reboteando Creo que si hacemos Las dos cosas Podemos estar en buen shape Creo que es un juego Que todo el mundo Está esperando verlo Y estamos aquí Para un buen espectáculo Sabemos que ahí Estuve con Angelito Ahorita Hay una rivalidad No sé si de fanaticada No sé si es cierta Cuéntame ¿Qué vamos a estar viendo Hoy entre Walter y Angelito? Bueno, de mi parte Nada Solo competir Y hacer lo mejor Para mi equipo Creo que es algo Que la gente ha creado Yo dije un comentario Que para mi Lo tiene que respetar Todo el mundo Pero al final del día Somos dos competidores Y vamos a competir Y darle un buen show A la fatigada Ahora mismo estamos Dos y dos En esta temporada La temporada está comenzando Y falta mucho Todavía juego Por darse ¿Qué ajustes Si me tienes algo que decir Tienen que hacer Los capitanes de Arecibo Para entonces Comenzar a sumar victoria? Creo que rebotear mejor Creo que es algo Que los últimos dos juegos Nos ha afectado un poco Creo que si reboteamos Porque creo que la energía La tenemos en defensa Rotando también Pero creo que si mejoramos El rebote Creo que podemos salir Toda la victoria 36 a 31 el marcador Benito Santiago Resentido Luego del canasto De McGriff Un codazo tal vez McGriff es un jugador fuerte Un buen movimiento De espalda al canasto Terminó muy bien Míralo allí Uno contra uno Ayudó Hernández por el centro Giró por la línea de base Uy un codazo Y lo tocó Y lo tocó Era un jugador bien fuerte Tu decías bien Jugó en la universidad Del estado de Oklahoma No es que lo tocó Es que realmente vimos Ese brazo derecho Como se extiende completo Para esquivar totalmente La defensa de Benito Ángel Pase errático Benito Santiago Iba a cortar Y llegó el paso muy tarde Un detalle bien importante En esta primera mitad Algo que no es usual El ONU Dos puntos Cameron Griffin Lleva más Dos puntos David Huerta Cuatro puntos Mientras que por Bayamón Ángel Rodríguez Tres puntos Benito Santiago Dos puntos Y Javier Monjica Tres puntos McGriff Pase errático Turnover En respuesta A turnover Tenovel A Tenovel Pero hemos visto Algo diferente Que en las primeras Dos posesiones De los capitanes De agresivos Quieren meter la bola En el inside Quieren jugar En el área De la pintura Están haciendo producir A el ONU Y a McGriff Algo que no vimos En la primera mitad Aparte de esos primeros minutos Del primer parcial Hernández Pierde el balón Buena defensa del ONU Liz llega Sí Llegó Pero La intercepta Mojica Ángel Intento No puede ser Rebote ofensivo Para Benito Sube Benito No puede completar Sale con el balón Walter Hodge Walter Seguido de cerca Por Angelito Ese duelo Está caliente No pueden completar Ventaja Para los vaqueros Pasa adelantado A Benito Benito Hay falta cantada Una falta Un poquito peligrosa Muy peligrosa Benito ya tenía La colocación En esa transición David comete La falta personal Ahí vemos el juego alegre Angelito dando ese pase Extra Adelante Y David comete La falta personal Sobre Benito Santiago Y lo adelanté Parece que Vieron los árbitros Lo que nosotros vimos David se metió Por abajo De Benito Cuando iba a tirar Esa bandeja Así que Muchas gracias Ahí la explicación Van a verificar Aquí está Jorge Vázquez El árbitro principal Verificando Si se le Si entran las cualificaciones Para darle Upgrade A la falta Que fue Falta tradicional Una falta Original A una falta Antideportiva Una falta Cada vez que Benito Ataca Es como cuando Un carro Va en el expreso A 70 millas Si tiene Un golpe O un accidente Siempre va a ser fuerte Y eso es lo que están buscando Que fue lo que nos dijo Carnero de la Rosa Ahora Porque La caída Fue bien violenta ¿Qué están buscando ellos? Están buscando Si David Huerta Hizo algún Movimiento Fuera de lo normal Si fue fuerte Un movimiento Que no tiene nada que ver Con el baloncesto Si se puede Por eso es que dice Si puede aumentar A Frey Una falta Antideportiva Benito Benito tiene la ventaja Cuando Benito tiene la ventaja David No puede detener Su Su rapidez Vamos a decirlo de esa manera Y se mete en la parte De abajo de Benito Santiago La otra que buscó Es si va a buscar la hora Si hay un movimiento Que va a buscar la hora Allí no fue a buscar la hora Yo no sé Si hay suficiente Tiene que haber evidencia Contundente No sé si hay suficiente Allí en la intención De David Huerta Tú estás leyendo Intenciones Recuerda que esto es Interpretación Ellos tienen que interpretar ¿Verdad? Para poder poner la antideportiva Tipo 1 Si no descualificatoria Lo cual definitivamente No es De cualificatoria Pero antideportiva Tipo 1 Ellos tienen que tratar De leer Si David Vio un golpe Malicioso Un golpe Que no fue En un movimiento Que no fue a la bola Y yo no sé Tony Si hay suficiente Para él Pero es que realmente No es el golpe Es realmente Que él se mete Por debajo Es la posición Donde acaba Por la parte de abajo Y ahí es que entonces Benito pierde La colocación Cámara Después de revisar Después de revisar La jugada Se determina Que la jugada Es antideportiva ¿Ok? Se cambia la jugada Antideportiva Muchas gracias Ahí la explicación De Jorge Vázquez Es antideportiva Y por lo que hemos Venido hablando Mientras estaban Revisando La posición Donde acaba El señor David Huerta Si porque Benito Tiene la ventaja ¿Sabes? De atacarle el canasto Y él se mete Por la parte de abajo ¿Sabes? Él se mete Por la posición Hacia él Y ahí pierde El control completo Hasta acá Si David Brinqui Trata de ir a bloquearle El balón Es una jugada Defensiva agresiva Se pudo haber caído Igual Pero no es antideportiva Porque es un movimiento Normal de balón Exacto Él como que Esa es la diferencia Como que se quiso aguantar Y Benito venía En esa dirección Ya tenía la posición Al frente Y en vez de parar Completamente Se echó un poquito Para el lado Y pareció que se le metió Debajo Y puede ser también ¿Pudo parar antes? Sí Puede ser también No hay ni intención No hay duda Que no hay intención De David Pero lamentablemente No pudo parar Y terminó en una posición Donde puso en peligro A Benito Y eso lo hace antideportivo Eso mismo es Eso y los árbitros Y las reglas Tratan de proteger A los jugadores Que cada vez son más atléticos Más fuertes De que se den situaciones Que no sean normales Del juego de baloncesto Yo creo que es la mejor manera De explicar esto El movimiento de David Huerta No fue normal Del juego de baloncesto Se metió debajo Hasta sin ganas A pesar de que no tenía la intención Pero fue como que vago Tony Fue lento Fue Fue Y provocó una caída fuerte Y ya está Aprovecharon al máximo Entonces los vaqueros 38-31 8 minutos por jugar Del tercer parcial Angelito Pase errático Y de repente Es una constante Esos pases erráticos En los dos lados Del tabloncillo Ha sido constante En todo el choque Mucho este novel El equipo 6 7 lleva Arecibo 8 lleva Bayamón 9 lleva Bayamón Que son muchísimos Tony Pero un dirigente Es un dolor de cabeza Ay Dios mío Walter A David David se la devuelven Y entonces buscan el ONU Hay falta cantada Y vale La falta De Benito Que pedía Mira Perdóname Javier Benito pedía Que corría Bueno Vemos el movimiento La gestión defensiva Benito trae Uy sí Se mueven esos pies Yo creo que El cambio de velocidad Del ONU Confundió a todos Con la cancha Porque el ONU No es el más explosivo Es increíble Él hace las cosas A su tiempo A su manera Pero es súper eficiente Y lo logra Hizo un giro Pero bajo la velocidad Tony Bajo la velocidad Y todo el mundo Siguió moviéndose Y él no Y de Japón No se encontró Solo El ONU Anotó 38 a 34 El marcador 7 minutos 25 segundos Por jugar Del tercer parcial Los vaqueros Al ataque Se eleva Javier Recibe falta De Víctor Liss Y Víctor En esa gestión Se fue Por al frente De la pantalla Realmente Y ya cuando Javier Tiene ese tiro Él llega tarde Y comete la falta Personal Tal vez Si se hubiera ido De perseguidor Como decimos nosotros Le hubiera hecho El tiro más incómodo A Javier La mano Y Liss Va De la diferencia Mucha gente Piensa que Busca ese tiro Largo Y ahí vimos En el dry Atacando bien duro Y torniendo Los vaqueros de Bayamón La mayor ventaja El desafío de nueve David David no puede completar Javier Mojica Con el balón Pasa adelantado Benito Contra Walter Tremendo el tapón Hay falta Cantada Es de Walter Hodge No le gusta Para nada La fanaticada De los capitanes Pachi Está pensando Si pide el challenge Está viendo La repetición En la pantalla Gigante Y decide No hacerlo Así que Benito Está en la línea Con dos intentos El oro La bloqueó Pero la falta Fue a Hodge Si Ahí la van a poder ver Cuando Hodge Brinca Para tratar De bloquear El balón Y baja los brazos Y ahí está La falta Oye Pero el problema Que tiene Arecibo No es la falta Es que Bayamón Sigue corriendo Sigue imponiendo El tiempo Arecibo No logra atacar Allí vuelta Hizo un tiro Que yo creo Que nueve De cada diez veces Era nota Y falló Es una de esas noches Que no le entra nada Benito Anotó 45 a 34 El marcador Seis minutos Ocho segundos Por jugar Del tercer parcial Liz Seguido de cerca Por Javier Mojica Buena cortina Del ONU Balón A Hodge Hodge Triple 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 Llega el triple Para los capitanes Y en que momento Cuando veíamos Que los vaqueros De Bayamón Poco a poco Estaban sacando Esa ventaja En ese doble Aparece este canasto Grande de Walter Para poner la ventaja De los vaqueros A ocho puntos Y ver si puede venir Ese despertar Ofensivo De los capitanes De recibo Walter Hodge Llega 12 puntos Es el segundo triple Y lucha libre Entre Hernández Y el uno En la búsqueda De ese rebote Y los dos Fueron a la lona Intercepta Liz Se la lleva Liz Sigue Liz Contra el cristal Va del canazo Buena seguidilla De punto Para los capitanes 45 a 39 El marcador Lucha por el rebote Hay balón Entre dos Víctor Liz Fede Y Tony Es uno de estos jugadores Que yo lo tendría Conmigo en mi equipo Siempre Por esa agresividad Y es en los dos lados De la cancha Víctor Liz No tiene reversa No tiene neutro Todo el tiempo Va hacia el frente Cuando defiende No te puede dormir En transición Y le da esa chispa Que Pachi necesita Que se le contagie A su compañero Balón Para El equipo de Arecibo Después de ese balón Entre dos Liz Busca que hacer A el ONU El ONU Contra Núñez El ONU Buena Mague No puede completar Rebote Para McGriff Para Hernández Perdón Y hubiera sido Una gran oportunidad Para los capitanes De Arecibo Si Cameron Hubiera ejecutado Ese canasto Ahí Falta ofensiva Empujón De Javier González Porque Victor Lin Nuevamente No está quieto Está moviendo Sus piernas Todo el tiempo Hace el movimiento Defensivo Perfecto Anticipa Y decide La falta ofensiva 45 a 39 El marcador Pausamos Y regresamos Con más El próximo sábado Tienes palco En Telemundo Para que sientas La adrenalina De ver jugar A los leones de Ponce Versus cangrejeros De Sancurse En sábados De PSNG A las 8 Por Telemundo Delicioso queso Como te encanta Y un sabroso venú Desde 5.99 cada uno Es lo que te delentarás En Dominos Cuando juntas Desempeño con poder Te pones creativo Intentas cosas nuevas Y las disfrutas Te sientes grande Fuerte Imparable Cuando algo es bueno Siempre quieres más Y tener poder Es algo muy bueno Confirmado Liberty se valida Como número uno Con la mejor red móvil Con mayor cobertura Y confiabilidad En Puerto Rico Cámbiate hoy Liberty Mobile Tu mundo mejor conectado Lleva el Estadio Chilis Contigo donde quiera que estés Vive la emoción De cara a deporte Mientras saboreas Tus platos Y aperitivos favoritos Ordenando tu go A través de ChilisPR.com Celebra cada jugada Del Estadio Chilis Donde quieras Cuando quieras Juntémonos a chilear Hice la reclamación 100% virtual Desde mi trabajo Ponle tu marca En el formulario Acuérdate Seguros Múltiples Chequeate estas pizzas De especialidad de Marcos Tantos ingredientes Y tantas posibilidades Convierte estas sabrosas opciones En muy sabrosas decisiones Pide la tuya hoy En tu Marcos Pizza Favorito Marcos Los pizza lovers saben Se mueve Con un préstamo personal De la Cooperativa Oriental Ponte al día Con tus metas financieras Con un cómodo pago mensual Que tienes hasta 90 días Para hacer el primer pago Llama al 787-418-2021 Cooperativa de Orri Crédito Oriental La alternativa de Todo un pueblo Tenemos un plan Para todos Desde tu primera entrevista Hasta conseguir el empleo Porque sabemos Que estás destinado Para alcanzar el éxito En cada paso importante Estamos ahí Para cuidar de tu salud Y la de los tuyos Tenemos una cubierta Individual para cada uno Amplia red de proveedores Con libre selección En toda la isla Y cero deducible En la mayoría De los servicios Tarifa diaria Desde 236 First Medical Un plan para todos Go 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 Las instrucciones, la energía de Nelson Colón para los vaqueros de Bayamón. El ONU gira, anotación. 45 a 41 el marcador. Angelito se detiene. Rebote para el ONU. Angelito lleva de 4 a 1 en tiros de campo. Solamente ha anotado 3 puntos en el desafío con un rebote y 3 asistencias. Liz a el ONU. El ONU contra Hernández. El ONU saca el balón de larga distancia. Triple, triple, triple para los capitales. Uno de diferencia. 45 a 44. Lleva 7 Magriff y la verdad que... Arecibo tiene que tratar de envolver más a sus jugadores importados. Específicamente a Magriff. Porque el ONU usa una busca de otras maderas también, pero Magriff tiene puntos en la mano. Y el rally es de 10 a 0 de los capitanes hasta este momento que ese señor acaba de tener ese rally y la sequía ofensiva de los vaqueros. Hernández anotó. Regresa la diferencia a 3 puntos. 47, 44. 3.30 por jugar del tercer parcial. El ONU. Lleva 10 Hernández. Fede. El ONU defendido por el que lleva a 10. El ONU puede sumar dos más. Y está rindiendo frutos. La nueva... Lo dijimos. Es que el equipo de los capitanes en la primera mitad vivió fuera totalmente de la pintura. Vivió del tiro largo con 20 intentos de 3. Y el comportamiento en el tercer cuarto ha sido totalmente diferente. Llevando la bola en el inside y sacándole ese provecho. Ya que la presencia defensiva de los vaqueros tiene esa debilidad y puede sacarle provecho ofensivamente a los capitanes de agresivos. Angelita en el Drey atacando, pero el ONU bien alto. Demostrando por qué es la defensa del año pasado. Y el ONU no solamente bloquea tiros, sino, Tony, los que desvían, los que cambian. Eso no va a ningún papel. Javier Mojica. Estaba pisando la línea. Fue de dos el tiro. 49 a 46 de 3. La ventaja de los vaqueros. 2.55 por jugar del tercer parcial. Liz encontró el camino. Liz falta y dale. Es una de esas pocas veces que un jugador de Arecibo logra dar la curva y encontrar luz en vía recta hacia el canasto. Y Victor Lino solamente lo hace aquí. Lo hace en su país dominicano. Lo ha hecho en Venezuela. Y lo ha hecho en FIBA. Miren ese Eurostep. El 1-2 lateral en todas las canchas del mundo lo ha hecho Victor Lino. Lo interesante es que en ese drive no había ni Ángel ni Ismael que protegieran ese canasto. O sea, que la defensa fue totalmente de los guardas. Que es lo normal en Bayamón, que siempre viene el grande a ayudar. En ese momento no lo hicieron. Se empató el juego a 49. Después de completada la jugada de 3 puntos de Victor Lins. Es 15 a 4 este avance de Arecibo. Grande. Es la primera vez que como que se ven vivos, Tony. Especialmente en el área ofensiva. Sammy Mojica le lleva el balón a Núñez. De media distancia. Javier Mojica. 51 a 49 el marcador. Lleva dos figuras, Tony. Apareció el capi. Es que los capitanes están cometiendo el error de que se están yendo por encima de la pantalla. No están yendo perseguidos. Están llegando tarde. Y vayamos sacándole provecho y chocándose solo. El ONU se hizo el espacio y suma dos más. Gorte de balón. David Huertas. Huertas. Dos más para los capitanes. Se fueron arriba. 53-51 el marcador. Y Nelson dice que no ha pedido el tiempo. Aparentemente todo el mundo pensaba que iban a pedir un tiempo. Pero Nelson dice que él no lo pidió. Depende de esos jugadores. Entren a la cancha que yo no he solicitado ningún tiempo. Se mete la fanaticada capitana en juego. Y va a continuar porque sí. No hubo tiempo de Nelson Colón. 53-51 el marcador en este tercer parcial. ¿Sabes otra cosa, Fede, que es bien importante en este rally de Arecibo? Que anotó Hodge, anotó Lease, anotó Magriff, anotó el ONU y anotó ahora vueltas. Todos han anotado. Y el ONU es a fuerza. Se lo lleva y Romero tiene que parar. Tiene que estar con una falta ofensiva porque el ONU lo lleva como el carrito del gasto. Angelito Rodríguez con el balón. 1'50. Angelito defendido por el ONU. Busca tomar ventaja de la diferencia. Se eleva Angelito. Corto. Rebote para Javier Mojica. Javier se detiene y se la devuelve Angelito. Angelito a la esquina. Sammy Mojica desviado por completo. Es un intento de larga distancia. Lease con el rebote lleva el balón Walter Hodge. Más agresivos defensivamente los capitanes. Llegando a todos los hombres, no dando libertad. Mientras que sigue los capitanes llevando esa bola en el inside, en la pintura, para sacarle provecho ofensivamente lo que ha hecho en este tercer cuarto. A la esquina con Liz. Liz no puede completar. Rebote ofensivo para el ONU. Hay falta cantada. Sigue el ONU encargándose de la pintura. Ahí falla Liz el triple, pero el ONU está batallando en todas las posiciones contra todo el mundo. La falta es de Ángel Rodríguez, así que entra Javi González por él. Es la tercera de Javi González. De Angelito Rodríguez, ¿sí? Es la tercera. Entra Benito, entra Javi González. Y entra Pearson. Pearson es un jugador de nuevo ingreso. A pesar de que tiene 32 años, no había jugado en Puerto Rico. Debutó este año, lo seleccionó el equipo de Bayamont, Tony. Al parecer le quedan tres tiempos a cada equipo. Falta un minuto, ocho segundos de la primera mitad. Se eleva Walter. No puede completar rebote para Mojica. Del tercer cuadro, debo decir. Un minuto del tercer cuadro, así que los dirigentes siendo bien cuidadosos con los tiempos. Rebote, sacan el balón a Javi. Se la devuelven a Mojica. Mojica no puede completar rebote. Para los capitanes, adelantado a Víctor Liss. Buen giro. Liss va a atacar el canasto. Hay falta cantada. Es defensiva. Bloqueo ilegal de Pearson. Te voy a hacer una pregunta, Tony. ¿Cómo es que cuando el juego se pone así, que Arecibo tiene ritmo, Víctor Liss está haciendo de todo un poco, aparece Javier Mojica cuando había estado totalmente silenciado en el juego? Dos tiros de dos, un tiro de tres como si nada, a pesar de que falló. Él, sabe, todo este escenario para él es nada. Y aparecen los momentos en donde su equipo lo necesita. Lo que pasa es que cuando tú tienes jugadores grandes, jugadores de experiencia, jugadores de millaje, realmente tienes ese lujo. El drive de Víctor Liss. Se está moviendo para la izquierda la gestión defensiva. Pero hay que destacar, es el comportamiento del equipo de los capitanes. O sea, en un momento dado, cuando todo el mundo pensaba que esto iba tal vez a otro viaje, decimos porque los vaqueros vayamos tomando esa ventaja, 45 a 34. Vino la reacción del equipo de los capitanes, y lo cual, están en el tope. Se han mantenido con ese ritmo bien alto, esa energía bien agresiva. Han cambiado el tiempo del juego, y tomando esta delantera, 55 a 51. Después que Víctor Liss anotó los dos intentos, continúan los cambios. Entró Soto, entró Collier, con los capitanes. 21 a 6. Después de ese 45-34, es 21 a 6 el rally de los capitanes. Lo más interesante es que llevan 16 puntos en este último segmento de 5 minutos de este parcial. Si recuerdan, los primeros 5 del primer parcial, solo 8 anotaron. Mojica contra Liss. Mojica de media distancia, no puede completar. Soto lleva el balón, 20 segundos en el reloj para el tercer parcial. Esperan tomar el último tiro. Soto busca qué hacer, le quedan 8 a Víctor Liss. Liss, sigue Liss, a la esquina con Soto. Soto, triple, triple, triple. Qué manera de acabar el tercer parcial. Ventaja para los capitanes de Arecibo, 58 a 51. Todo le sale a los capitanes en este tercer parcial. Gran momento para ellos, entrando a lo que serían los últimos 10 minutos de este partido. Nuestra compañera Tatiana Rivera ya se encuentra con el dirigente de Arecibo. Gracias compañero. Hoy me encuentro con Pachi Cruz, dirigente de los capitanes de Arecibo. Quizás en el segundo cuarto hubo un match donde los capitanes no estaban conectando en el canazo. Sin embargo, hemos visto como Guartejo y el ONU debajo del canazo han cambiado el juego. ¿Qué vas a hacer? Ahora entonces, mantenerte con la victoria en lo que no le está de juego. No, definitivamente en el segundo cuarto fue uno muy malo para nosotros ofensivamente. Subimos la intensidad en el tercero. Esto es un juego muy importante para nosotros. Mucha pasión, mucho coraje. Así que, nada, tenemos 10 minutos para estar intensos en ambos lados de la cancha. Le deseamos el mayor de los éxitos, Pachi. Muchachos, vamos a una pausa y regresamos con más del baloncesto superior nacional. ¡Gracias! 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 Llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker. Una libra llena de frescura y gran sabor. Pruébalo de carnitas o fajitas de pollo con salsa chipotle en nuestra nueva tortilla con sabor a queso. Y de lo solo o en combo con papas y refresco. Taco Maker, fresco de verdad. Confiar en los expertos te hace un experto. Visita Pep Boys hoy y encuentra la pieza o servicio que tu vehículo necesita. Contamos con grandes ofertas en las mejores marcas y técnicos experimentados que están listos para ayudarte. Pep Boys, vamos más allá para que llegues más lejos. Mi nombre es Jesús Rivera. El año 2017 fue un año difícil. Confrontamos muchos problemas con lo que fue el motor, lubricación, bearing. Rompimos varios motores. Tan pronto comenzamos a utilizar el aceite Brava. Fue una prueba bien interesante porque fue a unas condiciones que cambiaban constantemente. Verificamos el motor y los bearing salieron prácticamente nuevos. O sea, es un motor que ya tenía alrededor de 40 pases. Y el aceite siempre se comportó perfecto. Brava Lubricant. Su calidad mundial. Usa la aplicación Shell SmartPay. La forma más fácil, rápida y segura de echar gasolina. Escanea, selecciona, paga y sírvete. Viaja seguro y confiado con Shell SmartPay. Shell, tu marca de confianza. El Asiago Ranch Chicken Club combina los mejores ingredientes para darte un sabor único. Únete al Asiago Ranch Chicken Club y desafía lo aburrido, solo en Wendy's. Puerto Rico nos toca la fibra a todos. Y ahora, la poderosa fibra óptica de Claro llegó a tu pueblo. Con el Internet y la tecnología más avanzadas para tu casa o negocio. Llámanos y contrata ya. Claro, la red más poderosa. Renta con los mejores en U-Safe Car & Truck Rental. Tu opción número uno al momento de alquilar el mejor vehículo para tu necesidad. ¿Qué esperas para rentar por menos? U-Safe Car & Truck Rental. 787-253-4008. ¡Guau! ¿Y esa carne? Tú sabes. ¿Qué yo sé? Chicos, claro que tú sabes. Eso es de cono. Donde mejor se compra. ¿Viste que yo sé? Tú sabes, que sabes y el cono sí sabe. Tu flow, nuestro spice. Llegaron los del verdadero piquete a McDonald's. Los spicy chicken McNuggets. Crujientes y picantitos por fuera. Jugosos y tiernos por dentro. Listos para vipear en las ricas salsas, spicy búfalo y honey mustard. Los spicy chicken McNuggets regresaron con flow para repartir. Para pa pa pa. Muchachos, y a mí me dicen que si hay una fanaticada que no se deja, es la fanaticada vaquera. Y estoy rodeada de ello. Voy acá, Emanuel. ¿Quién gana hoy? Bayamón, Bayamón. ¿Con cuánto gana Bayamón? Por 10 puntos. Por 10 puntos. Ya ustedes escucharon a los muchachos y mira, mira la fanaticada vaquera. Tatiana ha llegado hasta todos los espacios de este coliseo. Manuel Petake y Gina ya comenzó. El cuarto parcial, una falta cantada a Josef Soto. Posesión para los vaqueros de Bayamón. Javi se metió, lindo, el corte de Ismael, la conexión. Y los dos puntos para los vaqueros de Bayamón. Este tercer cuarto terminó 24 a 10 a favor de los capitanes de Arecibo. Y que vivieron de ese rally de 24 a 6. En tiempo extra en San Germán, empata 74. Carolina y San Germán, un triple de Wattles, restando 40 segundos, provocó el tiempo extra allá en Bayamón. Y mientras tú hablas del triple allá en Carolina, aquí hubo un triple para los capitanes de Arecibo. 61 a 53 el marcador. Un minuto jugado de este cuarto parcial. Angelito a Ismael. Ismael se detiene. Saca el balón de larga distancia. Triple, triple, triple. Simple, manera perfecta de responder para los vaqueros. Se anota en la libreta Pearson. Arecibo anotó en la primera mitad 29 puntos. 18 en el primer parcial y 11 en el segundo. En el tercer parcial anotó eso mismo, 29 puntos. Y ha sido una explosión, especialmente en esos últimos 6 minutos de ese tercer parcial. Vemos que Arecibo tal vez ha dejado de intentar tanto de larga distancia. Está jugando más en la carrera. Cuando vemos que en la carrera los vaqueros de las manos de Ismael Romero logran los puntos. 58. David desviado. Rebote para Ismael. Ismael le mete velocidad. Sigue Ismael. Ismael saca el balón a Pearson. Pearson con espacio, con tiempo no puede completar. Joseph Soto calma la situación aquí en el petaca. Y guina cuando hay 3 de diferencia. 7 minutos 56 segundos por jugar. Soto contra Ángel a la esquina con David. David Soto se queda en la pintura. Solito no puede completar. Rebote para Benito. Adelantado a Pearson. Pearson tiene a Javier González al otro lado. Desea no ir. Falta y vale. Pearson logra el canasto. Posible jugada de 3 puntos para los vaqueros de Bayamón. Javier, ese chamaco salió del banco. No había jugado ni un segundo en la primera mitad. Con una responsabilidad inmensa en este tercer cuarto. Y está jugando como si hubiera jugado todo el desafío. Con mucha confianza. Anota un triple. Vemos ahora ese canasto en esa cancha abierta. Anotando el canasto y recibiendo la falta personal. La oportunidad de empatar el juego nuevamente y dominando Bayamón en el juego de la carrera. Tony, como lo hicieron al principio, lo están haciendo ahora en este momento con Romero y Pearson. Pearson completa la jugada de 3 puntos y empata el partido a 61. 7 minutos 38 segundos por jugar. La primera mitad le había dado resultado la pareja de Romero y Ángel Núñez. Ahora es con Pearson y Romero. Liz, seguido de cerca por Benito Santiago. Liz, buen movimiento, buena anotación. Arriba los capitales, 63-61. Lleva 15, Liz. Tú tienes un anotador de ese calibre, como Víctor Liz. Es de 3 solo y creándose su propio tiro, como lo hizo ahí. Bien marcado, no pudieron contenerlo. Angelito a Pearson. Pearson. Contra el ONU. Pearson. Sigue Pearson. Amague. Lanzamiento desviado. Víctor Liz con el rebote. Adelantado a Walter. Walter. Seguido por Angelito. Walter dejó atrás a Angelito. Saca el balón a Liz. Liz a la esquina. Hay falta cantada. Y va a ser de Benito Santiago Jr. La bola se está moviendo mejor. Atacó Hodge. Aló la defensa de dos. Se la dio solo a Liz. Ataca a Liz. Ala la defensa. Recibe la falta. Ahí vemos el canastazo. Entre Romero y Benito se escabulló. Se la da a Jonathan Rodrigo. O sea, a recibo se ve mucho más fluido. Lo que pasa es que viene de una explosión ofensiva de 29 puntos en ese tercer cuarto. Cuando realmente hubo buena contribución colectiva. Y ellos tomaron esa batuta. Liz de larga distancia. No puede completar. Con el rebote de los vaqueros. Lo único que en el tercer cuarto atacaron más la pintura. Y en este último cuarto no lo están haciendo. Javi. Triple. 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 De Javi. González. Arriba. Los vaqueros por uno. 64 a 63. Vemos. Este equipo de los capitanes. Ese juego alegre de los vaqueros. En esa cancha abierta. Son demasiado peligrosos. Y más cuando está jugando Javi con Ángel. Porque Mojica ofensivamente no está presente en el desafío. Pero el cambio, Javier, ha sido totalmente drástico. En ese tercer cuarto. Donde los capitanes no están 29 puntos. Fueron cuando llevaron esa bola en el ensay. Y no lo están haciendo en el cuarto periodo. ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice a mí! ¡Cuándo está aquí! Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo, adquiere su financiamiento de placas solares en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. Con cómodos pagos mensuales a un 3.95% y 120 días para realizar el primer pago. 787-852-0964. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Estamos viendo el triple entrando en juego y Bayamón sigue corriendo muy bien la cancha. Ahí Javi le dio buena asistencia. Señora y joven. La tiene. ¡Hey! La tiene. ¡Mandó! ¡Ryan y Mahal están en la Javi! ¡Dice! ¡One, two, three, dice! ¡Vamos! De 16-6 que va el equipo de Bayamón de 3 puntos para 37%. De 29-8 para 27% el equipo de Arecibo. Y aunque están así de bajito, han mejorado bastante. Magritte ha salido el refuerzo con dos triples en este parcial. De ese 29-8 que habla Javi, el colectivo, hay que destacar que en la primera mitad los capitanes tiraron de 24 en la línea de 3 puntos. 64-63 el marcador. Hay falta cantada. Es de Ismael Romero. Entiendo que es la primera falta de Romero y la segunda colectiva de los vaqueros en este parcial. Walter Hodge en la línea de fondo pondrá el balón en juego. Se la devuelven a Walter. Hay falta cantada. Es de Angelito. Vamos a ver cuántas faltas tiene Angel Rodríguez. Angelito tiene cuatro, por lo que regresa Javier Mojica al partido. Es la cuarta, Fede. Y es una falta de sobreagresividad tratando de pasar por encima de la cortina detrás de Walter Hodge. Dolorosa para los vaqueros. El ONU. McGriff de larga distancia no puede completar. Lucha por el rebote. Otra oportunidad. El ONU la mantuvo vivo, Fede, nuevamente. El ONU contra Ismael. El pase casi lo intercepta Pearson, pero se queda del lado de los capitanes. Muchos rebotes ofensivos. 15 para Recibo. 13 para Bayamontoni. Cuando tú entrenas un equipo, tú dices, no pueden ser más de 10. Ambos equipos por encima de él. Triple, triple, triple. Walter Hodge de larga distancia. 66 a 64 el marcador. Precisamente por eso. Porque ese rebote ofensivo le da otra oportunidad. Y no puede darle mucho a Recibo. Ismael recibe falta de Sintrón, pero no puede completar la jugada. Irá a la línea con dos intentos. 5 minutos, 35 segundos por jugar. Y en esa pantalla, Romero se queda estático. O sea, Walter recibe la pantalla y en deber Romero salir, hacerle el edge, hacerle presencia defensiva, se quedó estático y Walter hace pagarle el precio, ¿sabes? Realmente le están... O sea, estamos hablando de Walter Hodge. Estamos hablando en el momento del juego. Tienes que ser más agresivos defensivamente, evitar ese tiro para que entonces vaya por tierra y no te vaya a buscar ese tiro largo. Walter no le puedes dar nada de espacio porque va a buscar aprovecharlo y ahí lo hizo. Romero anotó el primero, anotó el segundo. Se empató esto nuevamente a 66, 5 minutos, 32 segundos por jugar entre los vaqueros y los capitanes en este sábado de BCN por Telemundo. Lleva a 12 de Romero, Tony anotó los dos y estaba tirando 54% de tiro libre. Así que haber anotado esos dos son muy buenas noticias para los vaqueros. 66 a 66 el marcador. Empatado esto en la... En Arecibo... En Arecibo... Convierte estas sabrosas opciones en muy sabrosas decisiones. Pide la tuya hoy en tu Marcos Pizza Favorito. Marcos, los pizza lovers saben. En Arecibo... En Arecibo... ¡Gracias! 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 ¡Le saldrá carísimo! ¡300 millones de pesos! ¡Que paguen por desgraciado! Ahora tendrá que trabajar para la víctima y pagarle hasta el último centavo. ¡Bienvenido! ¡Gracias a San Mercedes! Hasta que la plata nos separe pronto por Telemundo. ¡Suscríbete al canal! Gilet, El Gordito, Salvador Colón, El Nuevo Día, San Patricio Netflix, Econo, Copaca, Chilis, Camuico, Primera Hora, Filler, Winmark y Liberty. De vuelta Arecibo, seguidilla de faltas de los vaqueros. Ya están los capitanes en bono, entonces. De Ismael Romero, ambas. Lleva tres Ismael Romero y eso que acabas de decir es lo otro importante. Faltando 5 con 8, ya Arecibo va a cobrar. En la línea del tiro libre, Arecibo tiene tres faltas solamente. Le quedan dos tiempos a Arecibo, le quedan los tres tiempos técnicos al equipo de Bayama. Walter completó la primera ventaja para Arecibo, 67-66. Otro intento para el autor de 16 puntos, tres rebotes y una asistencia en la noche de hoy. Súmale uno más a Walter Hodge, dos de diferencia en el marcador favoreciendo a los locales. Bayamón tiene cuatro jugadores en doble figura, Núñez, Hernández, Mojita y Romero. Y en los puntos de la reserva, Bayamón tiene 27 con Arecibo solo 9, son un más 18. Pierden el balón los vaqueros. Oye, no te despegues de Telemundo porque al finalizar este sábado de BCN, Jeremy Ortiz estará en vivo para Telenoticias a las 10. No te despegues entonces de los sábados por Telemundo. Juegazo, Tony. Fede, faltamos para un cierre de película, un juego bien cerrado. 68-66. Buscan añadir a la diferencia a los capitanes. Walter, le dieron el espacio, Walter. No puede ser, rebote ofensivo para el ONU. El ONU pierde el balón, hay falta cantada. El ONU regresa a la línea entonces. El ONU, a mí me gustaría que los fanáticos pudieran ver lo que yo acabo de ver aquí de cerca. O sea, el ONU estaba como a 15 pies del canasto cuando Walter soltó. Pero es que él no para, él sale corriendo. Sale corriendo, no se coge una de vacaciones y ahí hay tres vaqueros a puño limpio con él. Y el hombre no se detiene. Ese jugador, la verdad es que es increíble. Sin ser espectacular, flashy, de eso que la gente dice, wow, todo lo hace bien. Y restando 4'27, el marcador 6'8 a 6'6 a favor de los capitanes de Arecibo. Nelson trae a Ángel Rodríguez con cuatro faltas personales. Realmente lo pudo guardar, o lo pudo proteger un minuto y medio. 68, después del fallido intento del ONU, tiene otro más. Falla los dos, otro rebote ofensivo para los capitanes. Falla que agresivo llevaba perfecto, de 12'2 en la línea. Son los primeros dos tiros libres que fallan y es del ONU. Walter no puede contestar el ONU, otro rebote. El ONU sube, el ONU anota cuatro de diferencia, 70'66. Cuatro minutos, ocho segundos por jugar. Todas las veces que hay el dry, que el ONU le hace el pick a Walter, que Walter va a su lado fuerte, el ONU rolea todo el tiempo para el canasto para buscar ese rebote ofensivo. 18 a 13, los rebotes ofensivos favoreciendo a los capitanes. Angelito, Angelito, flotadora, anotación de Angelito. Dos de diferencia nuevamente, 70'68, tres minutos, 40 segundos por jugar. El ONU lleva seis rebotes ofensivos. A la esquina, Sintrón, triple, triple, triple. Cinco de diferencia para los capitanes. ¿Y en qué momento aparece ese triple de Raymond? Wow, sangre fría. Hay falta cantada. Duro contacto en el piso, el ONU. Angelito tenía que entrar Tony, por lo que has visto en las últimas dos posiciones. La ofensiva de Bayamón es totalmente distinta cuando le está en cancha, porque él puede terminar como hizo en la boda anterior, crear la falta como hizo Oresta, o encontrar al hombre solo. Y la verdad es que se prepara con un choque fuerte. Y en el dry, en ese dry, vemos al ONU que está completamente de lado, inclusive está todavía en el piso, porque realmente le saca el aire totalmente. Pero vemos a Angel que va completamente en el dry, y ahí es que está la falta personal. Pachi va... Entendemos que es la tercera falta del ONU. Pachi entonces solicita revisión. Y por eso están Jorge y Carmelo en nuestra mesa. Y eso es lo que llevamos hablando. Ahí el contacto. Pachi entiende que fue excesivo y que debe ser falta ofensiva. De Angelito, lo que tú detallas, podría ser la quinta. Recordemos que lo que se marcó fue una falta del ONU en bloqueo. Y tiene que ver evidencia... Contundente. ...suficiente y contundente para cambiar la jugada. Del ángulo que vimos, no vimos si Angelito estiró ese brazo izquierdo. Y se lo sacó de encima, estirando el brazo. Obviamente el ONU no tenía una buena posición defensiva, porque estaba deslizándose, ¿verdad? En esa persecución. Pero ese brazo izquierdo, Tony, es el que yo creo que hay que estar mirando, porque sin duda él se tiró para encima. Pero no lo veo que lo haya estirado. Es bien cerrado. Gracias a Dios que yo no soy árbitro, porque eso sigue bien cerrado. Es una alegación clara. Jorge Vázquez. Después de revisar la jugada, se determina cambiar la jugada de falta normal a falta ofensiva. Es así. Lo vimos bien con la repetición y todo. La quinta falta de Angelito Rodríguez. Angelito se tiró para encima del ONU. Esa es la apreciación que ve Jorge Vázquez, el Ay, carnero de la Rosa, que el ONU iba desplazándose en línea recta y Ángel le brincó encima y chocó con él. Así que, muy triste lo que acabamos de ver. Fanático acaba de lanzar dos pasos al taboncillo. Dolorosa la quinta de Angelito, de verdad. Acababa de entrar Tony. Oye, tú lo habías comentado, no lo pudo descansar mucho. Normalmente los entrenadores, cuando bajas al minuto cinco, lo entran Tony. ¿Verdad? Cuando tú tienes cuatro faltas, esperas hasta donde más puedas, pero cuando bajas al minuto cinco, tú lo quieres tener. Lo que pasa es que la cuarta falta personal de Angelito vino faltando 6-12. A ver, y ahí que realmente, pues, vino y no esperó porque ya Ronnie necesitaba urgentemente la presencia de él. 73 a 68, el marcador. Pausamos. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tus sueños, celebra tus triunfos. Y trabaja contigo. Sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de ahorro y crédito oriental. La alternativa de todo un pueblo. Puerto Rico nos toca la fibra a todos. Y ahora, la poderosa fibra óptica de Claro llegó a tu pueblo. Con el Internet y la tecnología más avanzadas para tu casa o negocio. Llámanos y contrata ya. Claro, la red más poderosa. Llegó el nuevo Monster Burrito a Taco Maker. Una libra llena de frescura y gran sabor. Pruébalo de carnitas o fajitas de pollo con salsa chipotle en nuestra nueva tortilla con sabor a queso. Y de lo solo o en combo con papas y refresco. Taco Maker, fresco de verdad. De vuelta al peta caiguinas. De vuelta al peta caiguinas. Cinco de diferencia, 73 a 68 el marcador. 3-21 por jugar. Balón en las manos de Jonathan Rodríguez. Lo que significa posesión para los capitanes. Y una posesión bien importante. Ya tiene ventaja de cinco puntos. Realmente, vamos a ver cómo va a capitalizar los capitanes si va a ir a buscarle ese tiro, esa jugada en el inside. Y viviendo un gran momento, ¿sabes? Tristemente para los vaqueros. Pierden a su armador, a su arma ofensiva en Ángel. Y realmente, vamos a ver cuál va a ser este... Quien mejor cierre. Porque en este momento la ventaja de cinco es bien importante. Pero vamos, defensivamente, ¿cómo van a cerrar los vaqueros de Bayamón para poder detener a los capitanes? Javi González ha jugado muy bien. En la mano ofensiva, en defensa. Y estos son los momentos en donde Javier Mojica demuestra por qué ha sido uno de los jugadores más consistentes en la última década. Oye, Javier, Tony, vamos a disfrutar de la jugada de la noche de Wynmar. Y tenía que ser el hombre Víctor Liss. El pase a la esquina. Y el triple de los capitanes Joseph Soto. La jugada Wynmar de la noche. Ángelito se fue con 5 puntos, 5 asistencia y 6 de Novel. O sea, no fue su mejor juego. Pareo complicado con Víctor Liss. Con Víctor Liss, no, perdón, con Walter Hodge. Y Pachis ajustó muy bien. Ajustó muy bien esa defensa. Vamos a repetir. Ya Arecibo cobra penalidad. Todavía Bayamón, no. Dos tiempos le queda Arecibo, tres tiempos le quedan a los vaqueros este 5 lamentable. 3-16 por jugar. Ventaja de 5 para los capitanes de Arecibo. Jonathan con el balón en las manos. Sigue. Le llega Walter Hodge. Walter se eleva de larga distancia. Corto. El balón, otro rebote ofensivo para Jonathan Rodríguez y para los capitanes. Es demasiado, ¿no? Demasiado los rebotes ofensivos. No hay contacto, no hay esa presencia. Walter pierde el balón. El ONU sigue en posesión. Dos para el tiro. Tiene que lanzarla. La lanzó. Muy cerca. Otro rebote ofensivo. Le da en la pierna a Javier. Otra posesión para los capitanes. Esos rebotes ofensivos han sido bien dañinos. Realmente ha tenido esa ventaja en los capitanes. ¿Y en qué momento han tenido los capitanes esos de rebote ofensivo? Esos golpes de suerte del juego como ese. ¿Verdad? Son cosas que tú no puedes controlar y que deciden. Los aires están a favor del tempo de juego de Arecibo. Walter con el balón en las manos. Dos minutos, 35 segundos por jugar. Diez en el reloj de posesión. Walter cruza la cancha. Intento de larga distancia. Triple, triple, triple. Ocho de diferencia para los capitanes. Y la mano de Magriff ha aparecido con tres canastos de tres en esta segunda mitad. Buscan responder los vaqueros. Mojica. Sigue Mojica. A la esquina. Hernández. No puede. Sí, contesta con el triple de Hernández. A cinco la diferencia nuevamente. Los jugadores son jóvenes. Magriff todavía no llega a 25. Y Hernández tiene 25 para 26. Walter se hace el espacio. Pierde el balón. La recupera. A la esquina. Otra vez. ¡Claro que sí! Y triple de los capitanes. Otro de Magriff. Esa es la versatilidad que le da Magriff a este equipo en su ofensiva. Un jugador que juega en la tres puede jugar en la cuatro. Dándose grandes dividendos. Pierden el balón los vaqueros. Jonathan Rodríguez. Intercepta. Oye, estamos entre los dos últimos campeones. Bayamu ya recibe. La fanaticada está ahora mismo en Ocam. Walter quemando todo el tiempo posible de juego. Sigue Walter. Walter recibe. Falta. Hay que esperar. Hay que esperar. No. Es en el piso. Y ya a la línea. En el piso. Por ahí Bono. Y se ha desaparecido la ofensiva de Bayamu. Tony. Y ese era el temor, ¿verdad? Cuando salió Angelito. Que era de lo que podía pasar. Al otro lado, a pesar de que es Magriff el que ha notado los canastros de tres. Dos canastros de tres al hilo. Nacen de la rotación defensiva de Bayamu para contener las penetraciones de ese señor que está en el tiro libre. Que son bien difíciles. Walter Hodge en la línea. Anota el primero. Walter. Nueve. De diferencia. Otro intento. Para el MVP de la final del 2021. Walter. Anotó los dos. De diez. La diferencia. Hay tiempo pedido por Nelson Colón. 81 a 71. Todo le sale. A los capitanes hay que resaltar a Jonathan Rodríguez. Los rebotes. La jugada defensiva que ha hecho Jonathan Rodríguez en estos últimos minutos del juego. Gran parte de eso es porque estamos así y están así los capitanes. Yo no puedo olvidar que Jonathan Rodríguez fue del cuadro regular de los capitanes el año pasado. De equipo campeón. Ahora, como traen un refuerzo tres, que es Magriff, pues entonces lo traen de la banca. Pero cuando plantea a Jonathan Rodríguez nuevamente va a ser interesante ver quién va para la banca. Hernández Cáceres. Hernández Cáceres. Hernández Cáceres. La gran pregunta. ¿Van a traer a Gustavo Ayón? Yo me lo sé. Lo que pasa es que si realmente este señor produce como está produciendo, te va a dar otros dividendos que no te da Gustavo Ayón. Entonces, hay que ver cuál va a ser el comportamiento de los capitanes de Arecibo en ganados y perdidos y qué es lo que quieren buscar. Porque si van a abrir la cancha, este señor realmente lo va a hacer porque tiene puntos en la mano, tanto por tierra como a larga distancia. Gustavo es un jugador líder, defensivo, buen pasador. Es un jugador que realmente no pone esos números espectaculares y es un ganador. Pero la veteranía, la experiencia en los play-offs cuenta. Pero si un jugador no está activo, no está jugando, realmente también te puede pasar factura. En los últimos cuatro minutos, seis segundos, 15 a 5. Y esa es la ventaja de 10 para los capitanes. 11 a 3 y el avance. Lanzó Javi, desviado, rebote para Jonathan. Hay que destacar que en ese momento, Bayamón se había ido alante, 64 a 63, restando 6'26. Y a los 6'12 vino la cuarta falta personal de Angelito. Y ahí cambió totalmente la ofensiva y el juego de los vaqueros de Bayamón. Se eleva Magriff. Otro más. Magriff lleva 19-3 triples en este último parcial, 4 en la segunda mitad. A la esquina, Ismael Romero busca contestar y lo hace de larga distancia. Y esa no estaba en el libreto. Esa sí que no estaba en el libreto. Ampliando el repertorio, Romero ya con 28 segundos por finalizar. 10 de diferencia, 24 segundos. 15 en el reloj de posesión. A la esquina, Jonathan. Tiene el espacio, la lanzó. Triple, triple, triple de Jonathan Rodríguez. Bueno, y el triple apareció en este cuarto parcial. Y de qué manera se le cayó la ofensiva a Bayamón en el momento que decidía el juego. Núñez se metió y anotó. Quedan dos segundos. Y esto es victoria para los capitanes de Arecibo. 87 a 76. Una explosión ofensiva espectacular de los capitanes de Arecibo. En un tercer cuarto de 29 puntos. Y en este, el 29 puntos, en este cuarto periodo, anotan 87 puntos. La ofensiva de la segunda mitad de los vaqueros Bayamón no estuvo presente. Y ahí toman esa ventaja de 11 puntos. No hay duda de que el primer parcial fue todo lo opuesto al cuarto. En el segundo parcial Arecibo apenas anotó 11. En el cuarto parcial se destapó ese carácter. Y de qué manera. Y por esa consistencia, Arecibo logra una importantísima victoria. Su tercera de esta temporada. Impresionante. Celebra la fanaticada capitana aquí en el petaque INA este sábado de BCN. Jeans por Telemundo. Walter Hodge. Sin dudas, el MVP seguro múltiples. En esta noche, a nombre de Javier Torres, de Tony Ruiz, soy Federico López Hijo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con la entrevista del MVP seguro múltiples y mi compañera Tatiana Rivera. Gracias, compañero. Y me encuentro con el MVP de la noche, Walter Hodge. Completaste 19 puntos. Tres rebotes, cuatro asistencias. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me siento bien. De la relación que tuvimos en equipo, jugamos muy bien. En la segunda mitad creo que hicimos un trabajo reboteando y cogiendo el rebote ofensivo que nos dio la victoria. Eso te iba a decir, quizás en el segundo cuarto no lograron conectar en el canasto. Sin embargo, volvieron y a mitad del tercer cuarto hicieron esos ajustes. El ONU debajo del canasto te mostró tú con las asistencias a tu compañero. Y tengo que decir, el refuerzo Macri que llegó, un último cuarto de ensueño. ¿Qué podemos esperar de los capitanes? Espera seguir trabajando duro. Creo que hicimos un gran trabajo como equipo. La bola no entró, pero defendimos bien duro. Y eso es lo que vamos a dar la victoria en el campeonato. Así que ya no me lo he pasado con la defensa. Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo. Gracias, Walter. Éxito esta temporada. Muchachos, eso es todo por esta noche. Pasamos con Telenoticias.